Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Miré alrededor de la habitación y no vi nada. Estaba demasiado oscuro. Aunque no podía ver nada, aún podía sentirlo. Y las sensaciones que poco a poco me invadían eran maravillosas. Casi lo suficientemente maravillosas como para hacerme olvidar del dolor de cabeza que me destrozaba. Al girar la cabeza hacia la izquierda, capté el débil pero musgoso aroma de una mujer excitada. Pensé que mi cabeza saldría volando de su eje, pero me obligué a sentirlo. Entonces me di cuenta de que había hecho algo terrible porque el suave trasero que estaba tocando era demasiado pequeño para ser el trasero de Mabel. ¿Quién? Empecé. Pero esta sílaba fue suficiente para provocar otra explosión en mi mente. Solo relájate, cariño, dijo ella. Inmediatamente reconocí esta voz. Esa sexy voz llena de cigarrillos y grava, solo podía pertenecer a una mujer en el pueblo, y la situación solo empeoró para mí. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero realmente no podía recordar nada de las últimas 24 horas o alguna razón por la que la hermana de mi esposa terminaría en la cama conmigo, dándome placer. Janet, tan agradable como esto es, puedes parar, dije. De repente, la luz perforó la oscuridad. Fue como otra explosión en mi cráneo extremadamente sensible. Ups. Probablemente no debería haber hecho eso, dijo en voz baja. Pero supongo que te estás preguntando qué está pasando aquí, ¿verdad? U.M., sí, dije. Esa es una de las preguntas que pasan por mi cabeza. ¿Entonces no recuerdas nada de lo que pasó anoche? Preguntó. Ni una pizca, dije. Pero por cómo se siente mi cabeza. Estoy seguro de que el alcohol jugó un gran papel. Te lo merecías y necesitabas desahogarte un rato. Cariño, ella dijo. De hecho, ahora me aseguraré de que nos volvamos locos de vez en cuando. ¿Qué quieres decir con nosotros? Pregunté. Mabel ya se ha ido, cariño. ¿No recuerdas eso también? Preguntó. ¿Alguien me dio tequila? Pregunté. Cuando bebo tequila, pierdo gran parte de mi memoria a corto plazo. También hago cosas realmente estúpidas. Por favor, dime que no tome más de uno o dos tragos. Sacudió la cabeza enérgicamente. Solo ver su hermoso rostro moverse de un lado a otro era suficiente para hacer que mi estómago diera vueltas. Rápidamente salté de la cama y me dirigí al baño. Choqué directamente contra la pared donde debería estar el baño. Miré a Janet y ella señaló la puerta. Corrí por la puerta detrás de ella. Giré a la izquierda y vi el inodoro. El asiento era suave y rosado. Apenas tuve tiempo de levantarlo antes de que el contenido de mi tracto digestivo brotara de mí y cayera en el recipiente. ¿Te sientes mejor? Preguntó ella. Ella me ayudó a levantarme y me dio una botella de enjuague bucal y un cepillo de dientes nuevo. Noté que el cepillo de dientes era azul, mi color favorito. Otra cosa que me sorprendió fue que Janet nunca apartó los ojos de mí. Irregulmente me abrazó desde atrás mientras me cepillaba los dientes. Los pechos de Janet no eran enormes, pero eran mucho más grandes y firmes que los de Mabel. De repente, la idea de que ambos estuviéramos desnudos me pareció importante. Cuando terminé de cepillarme los dientes y enjuagarme la boca, ella me giró hacia ella y me miró. Déjame comprobar, dijo. Esto me ofendió un poco. Su hermana, mi esposa, a menudo me decía lo mismo al principio de nuestro matrimonio. Creo que su madre debe haber hecho lo mismo cuando eran jóvenes. Mabel esperaba que sonriera y le mostrara los dientes. Así que intenté mostrárselos a Janet. No así, cariño, dijo ella. Se acercó a mí y me besó. Presionó su cuerpo desnudo contra el mío. Y pasó su lengua por mi boca. La reacción fue inmediata. A pesar de la resaca, estaba completamente excitado y tenso. Entonces, ¿aún quieres más después de anoche? Eh, preguntó Janet. Lo que realmente quiero son respuestas, dije. De acuerdo, cariño. Ponte la ropa. Todavía tenemos que ir al banco cuando abra en aproximadamente una hora. Pero podemos tomar café y comer hasta que te explique todo. Mi nombre es Mabel Forrester. Caminé por la carretera toda la noche. Los perros me persiguieron varias veces. Mis piernas estaban cortadas y sangrando. Ayer llevaba tacones altos muy caros. Y los restos harapientos de ellos fueron descartados hace horas. Estos zapatos eran geniales para salir por la noche. Pero inútiles para caminar en caminos rurales. Gracias a Dios finalmente amaneció. Todavía estaba a cuatro o cinco millas del pueblo. Y aún más lejos de casa. Si es que aún tenía un hogar. Si mi maldita hermana decidía que probablemente no lo tenía. No podía creer esta pequeña perra. Después de todo lo que he hecho por ella, todavía me clavó el cuchillo por la espalda. Era cierto que siempre estaba celosa de mí. Pero no podía creer que me apuñalara por la espalda de esa manera. ¿Quién dijo que la sangre es más espesa que el agua? Claramente nunca conoció a Janet. Finalmente, aparecieron luces en la carretera detrás de mí. El camión con los dos adolescentes dentro se detuvo mientras se acercaban a mí. Me di la vuelta y vi que era el chico del molino. Con Sarah Winslow sentada a su lado. Había un par de otros niños en la parte trasera del camión. Probablemente iban al lago para divertirse en verano. Saludé con la mano mientras se acercaban. Pero por alguna razón, tan pronto como me reconocieron, aceleraron y pasaron de largo. Me dolían las piernas, me dolían los pies y tenía hambre. Seguí caminando porque sabía que si me detenía, no sería capaz de levantarme y caminar de nuevo. Durante mucho tiempo, pensé en la reacción en los rostros de los niños cuando me reconocieron. Sabía que sería malo. Los pueblos pequeños son conocidos por su naturaleza implacable en ciertas situaciones, pero su respuesta fue mucho peor de lo que esperaba. ¿Reclimente he llegado tan lejos que estoy más allá del perdón y la misericordia cristianos? Hace apenas 24 horas, me desperté en mi gran cama de silla de ruedas. Era la indiscutible reina de estos dos pueblos rurales interconectados de Iowa que formaban nuestra comunidad. Era una reina no por algo que yo hiciera, aunque probablemente nunca lo admitiría, sino por mi esposo. Lo curioso es que él no era de aquí en absoluto. No creció en Harrison ni en Delgval. Estaba aquí solo por mí. Conocí a David Forrester mientras visitaba a mis padres, que ahora vivían en Chicago. Se mudaron más cerca de instalaciones médicas avanzadas. Mi madre tenía una condición que causaba dolor crónico. Y había una clínica en Chicago que se especializaba en varias condiciones, todas derivadas de la misma condición. De todos modos, Dave me siguió a casa para pasar más tiempo conmigo y nunca se fue. Nos casamos y decidimos quedarnos aquí. Sí, fue hace 23 años. Los dos pueblos de Harrison y de La Ville. Cada uno tenía sus propios alcaldes, sheriffs y todas las demás oficinas gubernamentales. Cada uno de ellos tenía sus propias escuelas. Dos ciudades fundadas por hermanos que no podían llevarse bien. En los primeros días, las ciudades competían, pero hoy en día, debido a la economía, dependían unas de otras. Mi buen chico de Chicago, Mark, llegó a mi vida. Dado que ambas ciudades eran pequeños pueblos rurales, había muchas cosas que ambas necesitaban ese primer fin de semana. Cuando Dave llegó, uno de mis amigos estaba desesperado porque no podía arreglar su tractor. Recorrió toda la ciudad tratando de encontrar a alguien que le prestara o alquilara el suyo. Dave tenía un título en ingeniería mecánica y sugirió que revisáramos el tractor. Se tuvo que pedir una pieza para el tractor, pero él pudo ir a una tienda local y fabricar una pieza que funcionara hasta que la pieza original saliera de fábrica. Tan pronto como esto se hizo conocido, Dave fue aceptado en ambas ciudades. Por lo general, los agricultores tenían que llamar a la ciudad más cercana para obtener un representante de fábrica. Tenían que pagar por los viajes y un gran margen de beneficio tanto para las piezas de repuesto como para la mano de obra, etc. Sin darse cuenta, Dave tenía su propio próspero negocio que ambas ciudades necesitaban. Al principio, solo reparaba tractores y equipos agrícolas. Luego se expandió a electrodomésticos y luego a electrónica. Ahora incluso presta servicios informáticos. Mi maldita hermana decidió ir a la escuela para convertirse en técnica de computadoras y le rogué a Dave que la contratara para arreglar computadoras para él. Si hubiera sabido lo que la niña estaba tramando, me habría asegurado de que se fuera a alguna ciudad más grande tan pronto como se graduara. Janet fue el milagro de mis padres. Siempre pensaron que yo sería su único hijo. Entonces, cuando tenía 15 años, mi madre de 45 años descubrió que estaba embarazada. Cuando conocí a Dave, yo tenía 21 años y Janet tenía 6. Ahora tengo 44 años y Janet tiene 29. Janet siempre amó a Dave. Prácticamente creció junto a él. Durante años, supe que ella tenía lo que yo pensaba que era un enamoramiento de la escuela secundaria por él, pero supongo que nunca lo vi por lo que reclimenté era. En los últimos años, mi amor por Dave se ha vuelto complaciente. No era que ya no lo amara. Simplemente, ya no me emocionaba. Con el tiempo, Dave se volvió tan cómodo como un par de zapatos viejos. El cabello tenía una melena como los chicos de la granja local y también tenía una pequeña barriga. Estábamos bien económicamente, pero no podías decirlo por la forma en que Dave vivía. Claro, yo conducía un Mercedes clase E, pero Dave tenía un Mustang del 2005 de 7 años que se estaba oxidando. Los paneles de la carrocería no estaban oxidados, pero los muelles, amortiguadores y la mayoría de los componentes mecánicos del automóvil estaban oxidados. Creo que este auto era muy parecido a mi esposo. Orgulloso, poderoso y necesitado de una actualización. Creo que con el tiempo me volví más importante. A medida que Dave y su negocio crecían y se volvían más importantes, yo también lo hacía. Pronto comencé a usar solo ropa de diseñador y a conducir mi Mercedes a todas partes. De alguna manera, con el tiempo, Mark y yo parecíamos intercambiar personalidades. Me convertí en una mujer de ciudad grande, y Dave, originario de Chicago, se convirtió en un chico de pueblo pequeño. La comunidad se cansó de mis travesuras de ciudad grande y simplemente se enamoró de Dave. Cuando todo llegó a su punto culminante de todos modos, Dave era igual que ellos. Proporcionaba préstamos a los granjeros que no podían obtenerlos en ningún otro lugar. También posponía los pagos por reparaciones de equipos hasta después de la cosecha porque sabía que era cuando más podían pagarlos. Otra cosa que hizo que realmente me molestara fueron las escuelas. El Distrito Escolar Unificado decidió comprar varias computadoras para los laboratorios de cada escuela. El número total de computadoras en todo el distrito era de solo alrededor de 50 máquinas, pero aún así era una cantidad bastante grande. El condado tuvo que obtener cotizaciones de tres empresas para mantener y actualizar las máquinas. Dos empresas, por supuesto, eran vendedores de fuera de la ciudad. Ambos presentaron cifras anuales que eran mucho más altas de lo que las ciudades podían pagar. Se decidió realizar una reunión comunitaria para discutir el impuesto y recaudar dinero para el mantenimiento de las computadoras. Me sorprendí tanto como todos los demás cuando Dave se levantó en la reunión y le dijo a la audiencia que incluía a los alcaldes y consejos municipales de ambas ciudades que lo haría gratis. También realizaba actualizaciones solo por el costo del software. No podía creer que estuviera desperdiciando esa cantidad de dinero. Pero así era Dave. Creía que teníamos suficiente dinero para vivir muy cómodamente y eso era suficiente. Por supuesto, esto solo me hizo aún más importante en la ciudad y finalmente me llevó a donde estoy hoy. No recuerdo exactamente cuando pensé por primera vez que estaba cansada de Dave o que lo extrañaba, pero realmente sucedió. Comencé a vestirme aún mejor y a pasar más y más tiempo fuera de casa. También comencé a coquetear más hábitamente. Al principio, los chicos del pueblo coqueteaban conmigo, pero después de un tiempo dejaron de hacerlo. Simplemente me miraban extraño. Me dije a mí misma que era porque eran de un pueblo pequeño y, por lo tanto, cerrados de mente. Pero durante el paseo después del bochorno de ayer, me di cuenta de que estaba equivocada. Y, por supuesto, está Jeff. Jeffrey Rassberg, abogado. Llegó a la ciudad como un soplo de aire fresco. También tiene un clase E. Anoche descubrí que el auto en realidad no es suyo. Pertenecía a su esposa, a quien sabiamente se olvidó de mencionarme. De hecho, la mayor parte de lo que Jeffrey me dijo en los cuatro meses que tuvimos relaciones sexuales no era cierto. De todos modos, Jeff respondió a mi coqueteo y lo llevó al siguiente nivel. Siempre me halagaba y me decía lo hermosa que era. Lo curioso de esto fue que esencialmente Jeff estaba destinado a salir con Janet. Después de todo, salió con ella en un par de citas cuando llegó por primera vez a la ciudad y luego ella no quería lidiar más con él. Ella simplemente se reía cada vez que se mencionaba su nombre. Creo que en este caso, mi hermana menor era más inteligente que yo. Es una lástima que nadie me haya dicho por qué lo dejó. Tal vez entonces no estaría caminando por esta solitaria carretera rural que ahora parece ser como Dave otra vez. Desde que lo conoció, mi hermana siempre comparó a cada chico que conocía con mi esposo. Y creo que a sus ojos, la mayoría de ellos no estaban a su nivel. Necesitaba ir al pueblo para encontrar a alguien que me llevara a casa. Como último recurso, necesitaba sacar dinero de una de nuestras cuentas para poder regresar a casa. David Forrester, ¿ya estás vestido? A pesar de lo mal que me sentía, escuchar a Janet gritarme se sentía bien. Ven aquí si quieres café. Janet, por favor, deja de gritar, dije mientras entraba en su impecable cocina. Janet estaba frente a la cafetera desnuda como el día en que nació. Se dio la vuelta y me besó de nuevo. Presionó su cuerpo desnudo contra el mío y puso todo lo que tenía en el beso. ¿No deberías estar usando algo? Pregunté. No, quiero que me recuerdes así. Ella sonrió. Luego me besó de nuevo. ¿Por qué sigues haciendo esto? Le pregunté. Porque no sé cómo va a terminar esto, dijo. Y por si acaso las cosas no salen como deberían, sabré que puse todo lo que pude en ello. Ella simplemente me sonrió. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de despertarte esta mañana? Preguntó. Piensa cuidadosamente. Nos sentamos en la mesa de su cocina y ella tomó mi mano. Anoche temprano recibí una llamada pidiéndome que saliera a ver los grandes proyectores gaussianos que usan en el autocine. Dije que estaban teniendo problemas para obtener la señal de video de esas pequeñas cámaras inalámbricas que usaban para aparecer en la pantalla. Resultó que no era un problema de hardware, sino de software. Así que comencé a trabajar en ello. No tenía mucho tiempo, ya que querían usar cámaras inalámbricas entre películas en una doble función, dije. Ahora todo estaba volviendo. Ella vio que estaba empezando a recordar algo y apretó mi mano. Necesitaba probar el sistema, así que envié a un par de sus chicos a filmar algunas cosas. ¿Sabes? Cosas graciosas. Como parejas besándose en autos. Mostraban esa mierda en la pantalla grande entre películas. Siempre fue divertido. Solo iba a mostrarlo. Había proyecciones en los monitores de la cabina. Pero de alguna manera mezclé los canales y transmití las imágenes en la pantalla grande. ¿Entonces todos en la audiencia vieron a tu hermana? Mi esposa, dejando que esa serpiente en el césped le amasara los senos. No pude continuar. Casi comencé a llorar como un bebé. Janet comenzó a acariciar mi mano. ¿Recuerdas algo después de eso? Preguntó. Corrí hacia su auto. Dije. Lo saqué del auto y le golpeé la boca. Solo lo golpeé una vez, pero se dobló como un acordeón. Después de eso, vino mucha gente. ¿Tú estabas allí, Janet? Estaba sorprendido. La señorita Daniels, una anciana que trabaja como voluntaria en la biblioteca los martes, se acercó y me preguntó si lo golpeé en la entrepierna. Sacudí la cabeza, así que ella lo hizo y lo golpeó fuerte. Janet hizo una mueca y luego sonrió, recordándolo. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó. Recuerdo que el serif se acercó e intentó despertar a Jeff. Jeff recobró el sentido y le dijo al serif que quería presentar un informe por agresión en mi contra porque lo golpeé y probablemente le di en la entrepierna. Cinco o seis personas se acercaron y todos dijeron que Jeff tambaleaba y se cayó, golpeándose la boca en el costado de su auto. Pensaron que estaba borracho, así que el serif les creyó y le dio a Jeff una multa por ebriedad en público y otra por conducir bajo la influencia del alcohol. Luego le dio una multa por presentar un informe policial falso por su acusación contra mí. Recuerdo que él gritaba que lo estaban incriminando y el serif se los llevó a ambos, a Jeff y a Mabel, pero no fueron hacia la cárcel. Fueron al cine. Tú y yo también estábamos allí. El juez estaba allí, Janet, como si pudiera saberlo. Te lo contaré más tarde, cariño. Continúa. Ella sonrió. El juez solo miró a Mabel y negó con la cabeza. Estaba hablando con ella y no prestaba atención a lo que le decía, pero sacó unos papeles y la hizo firmarlos. Ella seguía diciendo que no quería firmarlos, que todo era un error. Él dijo que sí y que ella cometió un error. Pero la ciudad protege a los suyos. Janet asintió con la cabeza. Luego lo sacaron afuera y no recuerdo qué les pasó, pero recuerdo estar sentado con el juez, el serif, el alcalde y un montón de otros tipos. Estábamos bebiendo y divirtiéndonos. También había algunas mujeres allí. Recuerdo el olor a carne asada. ¿Era una barbacoa? Janet asintió de nuevo. Luego recuerdo despertarme esta mañana contigo. Uh, bueno. Déjame llenar algunos espacios en blanco para ti, dijo ella. Todo esto comenzó hace aproximadamente una semana, pero en realidad creo que las semillas se sembraron mucho antes. Podía decir que estaba a punto de contarme algo doloroso porque tomó mi taza de café y nos llevó a la sala de estar donde nos sentamos en su sofá. Me senté derecho en el sofá. Tenía miedo de que cualquier posición en la que tuviera que inclinarme o recostarme hiciera que mi cabeza todavía dolorida se desprendiera de mi cuello. Janet, por otro lado, se sentó a mi lado, lo más cerca posible. Tiró las piernas sobre mi regazo y aún sostenía mis manos. Cómodo. Preguntó. Asentí y ella miró su reloj. Eran casi las nueve. No había posibilidad de llegar a la ciudad en doce minutos. No me importaba porque no sabía por qué íbamos al banco en absoluto. De acuerdo, estoy segura de que sabes que desde que supe que eran los chicos, he tenido un enamoramiento por ti. Lo que no sabes es que no fue un enamoramiento de la escuela secundaria. A lo largo de los años, Mabel y yo hemos tenido muchas. Tuvimos una pelea por ti una vez. La última fue hace solo una semana. Bueno, llegaremos a eso más tarde. De todos modos, he tenido novios aquí y allá porque soy humana, pero ninguno de ellos era adecuado para ti. Ella me sonrió y besó mi mano. Bueno, hace unas seis semanas comencé a salir con Jeff Rassberg. Salimos un par de veces. Y como siempre, simplemente no era tú. No me he desecho de chicos solo porque no eran tú. Pero pensé que era bastante espeluznante. Sentía que era solo otro cazador de faldas y no iba a ser una más de sus presas. Luego, cuando lo investigué en Internet, se volvió aún más interesante. Probablemente sea uno de los mayores mentirosos del mundo. El coche que conduce no es suyo. Es el coche de su esposa. La firma para la que trabaja no es suya. Él no es abogado. Es un asistente legal. Solo archiva documentos judiciales para los abogados de la firma. La firma pertenece al padre de su esposa. Y su apellido en realidad no es Rassberg. Es el apellido de la familia de su esposa. Y simplemente le permitieron tomarlo cuando se casó con ella. Así que lo dejé. Ella me sonrió de nuevo. Comencé a disfrutar de su compañía. Así que después de que rompimos, empecé a escuchar de la gente que dormimos juntos. Lo cual no era cierto. No me importaba mientras no lo dijera frente a mí. Pero luego la gente comenzó a hacerme preguntas realmente extrañas, como, ¿alguna vez has dormido con tu hermana? Resultó que estaba diciendo por la ciudad que también había dormido con Mabel. Y pensé que era lo mismo que conmigo. Un completo sin sentido. Luego, la semana pasada, los vi detrás de un restaurante en la cuarta calle. Tenía la mano bajo su falda y ella simplemente se quedó allí dejándolo hacerlo. Así que me acerqué a ellos y lo golpeé, preguntando, ¿cómo podía ser tan estúpida? Janet se puso muy emocional, así que le di un pequeño abrazo por lo que hizo. Esto la hizo gemir un poco. De todos modos, ella simplemente me miró réplemente en blanco con los ojos bien abiertos. Ella dijo. Entonces me dijo que no entiendo que siempre estás trabajando y ella se aburre. Necesitaba divertirse un poco a veces. Y entenderé eso cuando crezca. Jeff comenzó a enojarse cuando ella lo llamó divertido. Entonces ella dijo que no quería decir que él fuera gracioso. Luego dijo que él tenía más en común con ella de lo que nunca tuviste tú. Estaba cansada de que constantemente regalaras negocios. Ella estaba hablando de cómo podrías ganar mucho más dinero y vivir en una casa mucho más grande. Ambos podrían ser mucho más ricos. Janet se levantó y fue al teléfono. Me señaló con el dedo como para decir, espera, terminaremos esto en un minuto. Marcó el número y luego esperó. Luego comenzó a hablar con alguien al otro lado de la línea. La escuché mencionar mi nombre un par de veces y les dije que estaba bien. Luego, me acercó el teléfono al oído. Hola, dije. Hola, Dave. Lo siento por tu pérdida, pero al final estarás en un lugar mucho mejor y probablemente serás más feliz también. Acabo de hablar con Janet y solo necesito que confirmes los cambios temporales en tus cuentas personales. Está bien, dije. Entonces, ¿reglmente estás permitiendo que se bloqueen temporalmente todas tus cuentas personales y todo acceso a estas cuentas? Preguntó. U.M., sí, dije. ¿Pero qué pasa con mis cuentas comerciales? Todavía quiero que mi gente pueda ordenar suministros y comprar cosas. Ninguna de tus cuentas comerciales se verá afectada, dijo ella. De acuerdo, gracias, dije y luego le devolví el teléfono a Janet. Janet habló con la mujer durante unos minutos más. La escuché reír un par de veces y le pidió a la mujer que la llamara si esto sucedía. Luego se volvió hacia mí. Tomó mi mano y me llevó de vuelta a su sofá. Acuéstate, Dave, dijo. Me acosté y ella me quitó los zapatos. Luego se acostó a mi lado en su gran y suave sofá viejo. Se acercó más a mi trasero hasta que nos acurrucamos y comenzó su historia de nuevo. Ella me rogó que no te dijera que los vi juntos, dijo Janet. Pero luego, como siempre, Jeff comenzó a hablar. Él le dijo que no importaba por qué tarde o temprano ibas a enterarte de ellos de todas formas. Cuando ella presentara la solicitud de divorcio, entonces vi rojo. Mi estúpida hermana pensaba que Jeff era un abogado rico, pero como te dije, él no tiene un centavo propio. Solo vio esto como una oportunidad para engancharse con una mujer aún más tonta y obligarte a proporcionar para ambos. Después del divorcio, me quedé en shock por lo que acabo de escuchar de Janet. Pero la quería, dije. Janet se acurrucó más cerca de mí. Sé que la amabas, cariño, pero puedes y debes olvidarla. Estoy convencida de eso, dijo ella. De todos modos, fui al juez y le conté todo lo que sabía. Redactamos los papeles del divorcio en ese momento. El problema era que necesitábamos una razón para que ella los firmara. Todas las leyes de divorcio en este país están escritas así para proteger los intereses de una mujer en caso de divorcio, incluso cuando es una mentirosa, una tramposa y una desgarradora como mi hermana. Así que lo pensamos y decidimos que la mejor manera sería ofrecer lo que creíamos que era un acuerdo justo, ya sea una suma global o pagos mensuales, y hacerla firmar. Necesitábamos algún tipo de presión para que los firmara. Lo creas o no, el incidente en el autocine fue un accidente. No lo planeamos, pero había varias personas en la ciudad que sabían lo que estaba pasando entre Mabel y Jeff y estaban allí para tomar fotografías y recopilar pruebas para nosotros. Nuestro plan era llamar a Mabel un día y enfrentarla con todas las pruebas de su infidelidad contigo y obligarla a firmar los papeles. Luego la haríamos escribirte una carta de despedida y dejar la ciudad. Y después de que se fuera, te ayudaría a olvidarla. De cualquier manera, después de verla en una pantalla gigante frente a la mitad de ambas ciudades complaciendo al novio de otra persona, tenemos un caso aún más sólido. El juez y el sheriff llevaron a Jeff a la cárcel anoche. Su esposa y su familia pagaron su fianza por la mañana y lo arrastraron a casa. Según Bonnie del banco, pronto se divorciará y quedará despojado de todo. Liberaron a Mabel afuera del autocine, pero como el auto de Jeff fue confiscado, ella tuvo que intentar caminar a casa. Pero está a casi treinta millas, dije. Que reciba lo que se merece. Janet se rió entre dientes. De todos modos, cariño, estabas en Sock. Ver a la mujer que amabas a veinte pies sobre el suelo en esa pantalla gigante frente a toda la ciudad probablemente lo haría. El juez decidió que lo mejor para ti era sacarte de ti mismo y emborracharte. Eso es lo que hicieron. El sheriff recordaba cómo su hermano salió de su resaca de divorcio estando con otra mujer en algún bar barato. No podía dejar que eso pasara. Así que tan pronto como te emborrachaste, tomé la iniciativa en mis propias manos. Miré a Janet. Entonces me pregunté por qué hizo todo esto. Normalmente no bebo mucho, dije. En la universidad me di cuenta de que tenía poca tolerancia al alcohol. Si tomo tequila, es realmente malo, querido, dijo. Debes haber estado en mal estado en ese momento porque no solo te bebiste toda la botella, sino que te comiste un maldito gusano. No sabía qué decir ante esto, así que simplemente traté de mirar hacia otro lado. Luego te traje a casa, dijo. Te traje a mi casa porque me siento cómoda aquí y estaba más cerca. ¿Recuerdas el resto? Me miró, levantando una ceja y sonriendo ampliamente. No, dije. ¿Me comporté como un tonto cuando estaba borracho? Tú sabes. ¿Quieres decir que intentaste tener sexo conmigo? Preguntó burlonamente. Asentí. Nervioso. Se acurrucó aún más cerca de mí. No, no lo intentaste, comenzó ella, y sentí alivio. Te desnudé tan pronto como entramos por la puerta y tuvimos sexo tres veces anoche. La primera vez fue justo en el suelo allí. Ella señaló un lugar justo al lado de la puerta. Para la segunda vez fuimos a mi dormitorio. Fue realmente agradable. En ese momento me dijiste que me amabas y dijiste que si no estuvieras casado, te habrías casado conmigo. Luego nos quedamos dormidos. Desperté alrededor de las tres de la mañana y fui al baño. Me sentía realmente bien. Cuando volví a la cama y me acurruqué contigo, empezó de nuevo. Estaba más allá de la vergüenza. Lo siento, Janet, le dije. Debe haber sido al menos tan malo para ti como para mí. Realmente no sé qué decir o hacer. Solo me siento adormecido en este momento. No puedo creer que Mabel pudiera engañarme. Creo. No tengo ni idea. Y siendo honesto, no es mi culpa. De alguna manera me descuidé. Supongo que soy como ese viejo Mustang oxidado afuera. Puedes mirarme y decir que una vez fui alguien, pero ahora soy solo una broma. Traté de sentarme y alejarme de ella, pero ella simplemente se acercó más a mí. Janet, estoy cuerdo ahora, le dije. Solo desearía que no tuvieras que ser la oveja Screfish el que me soportó anoche. Dabe, ¿estás loco? Ella ladró, poniéndose de pie y mirándome. Oh, a veces me haces tan enojar, y dijo. ¿Por qué demonios crees que estoy aquí? Preguntó. ¿Sabes por qué despertaste aquí y no en algún burdel barato? Preguntó. Sacudí la cabeza torpemente. Estás confundido con todo y sientes que eres objeto de lástima. Simplemente no ves las cosas porque una mujer estúpida que no ve las cosas correctamente intentó ensuciarte. Janet estaba claramente enojada. David, ¿crees que no puedo manejar a un hombre borracho? exclamó. Además, no eres un borracho violento y no eres para nada agresivo. Todo lo que te sucedió anoche fue porque la gente se preocupa por ti. El sheriff y el juez te aman. Todas las personas en estos dos pequeños pueblos te aman. No podríamos hacerlo sin ti. Tu negocio sirve a ambas ciudades y la mayor parte del tiempo cobras mucho menos que cualquier otro. Das crédito a los pequeños agricultores y dueños de pequeñas empresas. Haces cosas por las escuelas, etc. Dave, todos te amamos, dijo. No dejaremos que nadie te orine, incluida mi estúpida hermana. Y sobre anoche, al parecer olvidaste que te quité la ropa. Dave, quería estar contigo. Siempre quise esto. Así que cuando se presentó la oportunidad, la aproveché. Dijo, tanto tú como tu Mustang solo necesitan un poco de atención. Solo un poco de pulido y arreglo para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Y luego ambos serán algo que vale la pena celebrar. Estuvo en silencio por un rato, solo mirándome. Tienes 60 días antes de tener que comparecer en la corte para firmar los documentos de divorcio finales o intentar recuperar a mi estúpida hermana. ¿Por qué no haces una dieta, comienzas un programa de ejercicio y restauras tu auto para que puedas brillar? Es suficiente para hacer que Mabel saque su maldita cabeza de su trasero y te quiera de vuelta. O tal vez superarás eso y querrás a alguien más. No sé qué tan lejos estaba de la ciudad cuando llegó el próximo camión. Era un camión viejo grande, probablemente entregando algunas piezas o materiales. El conductor me miró desde la cabina del camión y me preguntó a dónde iba. Solo necesito llegar a la ciudad, le dije. ¿Cuántos años tienes? Preguntó. Creo que mi vanidad me hizo pensar que se preguntaba si tenía menos de 18 años. De hecho, la realidad era completamente diferente. Tengo 35, le dije, restando unos 10 años de mi edad real. Tu vestido es más viejo que tú, dijo bruscamente. Pero es un buen punto de partida. ¿Recuerdas ese viejo dicho de los años 80 sobre dar Aventens a los autoestopistas? No, dije, confundido. Estaba en todas las calcomanías de parachoques, dijo. Todavía no recuerdo, dije. Gasolina, pasto o insinuó. Ah, dije, recordando. No tengo dinero para darte por gas porque voy al banco en la ciudad. Nunca he fumado marihuana, así que no tengo eso tampoco y no veo cómo podemos. Comencé. Estaba seguro de que el conductor no me dejaría en problemas a muchas millas de la ciudad. Metió la cabeza nuevamente en la cabina y encendió el motor, comenzando a alejarse. ¡Espera! Grité. No importaba lo que tuviera que hacer, no podía dar otro paso. Me ayudó a subir a la cama de su camión. Luego me quitó el vestido y comenzó a tener relaciones sexuales conmigo. Estaba sorprendido y entumecido. No era hacer el amor. Era. Ni siquiera sabía cómo llamarlo. Dave siempre fue amable conmigo y poco a poco me excitó hasta que solo le rogaba que me complaciera. En realidad, aún no he tenido sexo con Jeff. Íbamos camino a eso anoche cuando nos atraparon, pero no iba a tener sexo con Jeff hasta que me pidiera que me casara con él. De cualquier manera, el tipo del camión simplemente estaba siendo grosero conmigo. Quería gritarle que se detuviera, pero si lo hacía, me arrojaría del camión y tendría que caminar el resto del camino hacia la ciudad. Cualquier desafío era mejor que esto, así que simplemente dejé que usara mi cuerpo mientras mi mente intentaba idear el próximo paso. Tan pronto como llegue a la ciudad, retiraré dinero del banco y llamaré a Dave y Jeff. No podía esperar 60 días para hablar con mi esposo. El dinero que me dieron era completamente insuficiente para vivir. Además, ni siquiera estaba segura de querer un divorcio. Y Jeff. Me gustaba que estuviera en mejor forma que Dave y que usara ropa llamativa y manejara un auto como el mío. Pero no estaba segura de quererlo. Realmente era exactamente lo que le dije a mi estúpida hermanita. Era entretenimiento. Claro, Dave era aburrido, pero cuando las cosas van mal, Dave es el tipo de hombre que estará allí para mí. No sabía qué pensar de Jeff. También estaba el hecho de que aunque estuviera en mala forma, Dave estaba tratando de protegerme. No podía creerlo cuando lo vi sacar a Jeff, que era más grande, del auto y golpearlo por mí. Así que necesitaba llegar al banco y retirar algo de dinero para poder alquilar un auto o pagarle a alguien para que me llevara a casa. Hablaré con Dave allí y averiguaré cuál es nuestra situación. Si podemos resolver esto. La orden del juez y el acuerdo de divorcio preliminar que firmé anoche no significarán nada. Después de que el tipo del camión me detuvo, incluso se atrevió a intentar besarme. ¿Quizás me dejarás entrar de nuevo más tarde? Preguntó. Solo conduce el camión, respondí bruscamente. Tenía razón en cuanto a dejarlo de nuevo. No obtuve nada de eso. No podía creerlo. Cuando llegamos al banco, solo habíamos viajado unos 10 minutos. Me tuvo durante aproximadamente una hora y media por un viaje de 10 minutos. Me bajé del camión y le mostré el hecho. Mientras me sentaba en el banco frente al banco, estaba tan cansada que me quedé dormida casi instantáneamente. Incluso mi cama Select Comfort en casa no se sentía tan cómoda como el banco de madera desnuda. Me desperté un par de veces antes de que abriera el banco. La primera vez fue cuando escuché un gallo al amanecer. Sabía que aún faltaban unas horas para que abriera el banco. A las 9 de la mañana me acerqué al diner y le pregunté a la camarera si podía desayunar si prometía volver y pagar más tarde. Cuando el banco abrió, ella me miró como si fuera un insecto que salía de debajo de una piedra. Ni loca, resopló. Sin dinero, no hay comida. Sabía que ella no era la dueña del restaurante, así que le pregunté quién era el jefe. Ella señaló al tipo detrás del mostrador. Me acerqué a él y golpeé mi mano en el plato frente a él. ¿Sabes quién soy? Le pregunté. Solo una mujer que durmió con su vestido, dijo, ¿sabes mi nombre? Le grité. Todos en el diner nos miraron. Mabel, no solo sé tu nombre, sé el tamaño de tus pechos caídos y como te gusta que te toquen y pellizquen. Sé muchas cosas sobre ti que no entiendo. ¿Qué demonios quieres? Habló en voz baja para no despertar interés entre sus clientes. El tono de su voz me dejó claro que no solo sabía sobre la noche anterior, sino que tampoco tenía la intención de ser indulgente conmigo. Me di la vuelta y me alejé, manteniendo mi dignidad. En mi camino por detrás del restaurante, vi a un tipo golpear la puerta. La puerta se abrió y el cocinero le entregó una bolsa de comida. Me acerqué a él y le pregunté si podía tener algo de esa comida. Enseñame tus pechos, murmuró. Miré a mi alrededor y me aseguré de que nadie pudiera vernos. Luego me incliné hacia adelante y bajé la parte delantera de mi vestido. Él extendió la mano y agarró bruscamente mi pecho izquierdo. Son algo planos y caídos, dijo. Me dio la vuelta y agarró mi trasero. Oye, ¿dónde está mi comida? Pregunté. Me muero de hambre. ¿Qué comida? Preguntó, apretando más fuerte su bolsa. Dijiste que si te mostraba mis pechos me darías algo de tu comida, le recordé. No, dijo. Eso es lo que escuchaste. Te acercaste y preguntaste si podías tener algo de mi comida. No dije que pudieras o que compartiría contigo. Solo te pedí que me mostraras tus pechos. No hubo trato de comida. Además, todo lo que tienes que hacer es acercarte a la puerta y llamar. Esta comida son todos los sobrantes que no pueden vender. Eso es lo que me encanta de este pueblo. Lo regalan porque no pueden venderlo. Dejas que todos los que te lo pidan vean tus pechos y toquen tu trasero. Lo dejé y fui a golpear la puerta. El joven que la abrió casi se muere de shock. Rápidamente cerró la puerta en mi cara. Regresé al banco y me senté en mi banco nuevamente. Unos minutos después, volví a quedarme dormida. Una hora más tarde, me desperté. Cuando pensé que caían varias gotas de lluvia grandes sobre mí. Pensé que me iba a mojar, pero por suerte paró. La próxima vez que desperté, era brillante y soleado afuera y el banco estaba a punto de abrir. Me preguntaba por qué ninguno de los empleados del banco me despertó cuando entraron. Dave hacía muchos negocios con este banco. No podían darse el lujo de romper su relación conmigo. Varios niños me señalaron y se rieron. Miré enojada a su madre, quien los llevó lejos, y ella también sonrió. Sabía que mi vestido estaba arrugado, pero eso no era motivo para ser groseros. Sally Anderson, que trabajaba en el banco, me vio cuando entré y sonrió. Mirando hacia otro lado, me di cuenta de que también iba a empezar a reírse de mí. Me quedé en la fila con los cajeros. El hombre al final de la fila me miró como si estuviera aterrorizado. Comenzó a toser y rápidamente se fue a sentar en la mesa que el banco proporcionaba para llenar formularios o escribir cheques. La mujer en la fila delante de mí ahora me hizo señas para que avanzara. Trató de no reírse mientras marcaba un número en su teléfono celular. Se quedó a unos cinco pies de distancia de mí, en la fila. Mary Dickinson se acercó y me sacó de la fila, llevándome a su oficina. Mary y yo íbamos a la escuela juntas y solía encargarse de todas nuestras facturas. Hola, Mary, dije. Me alegra que hayas venido por mí. No tengo una cartera y necesito dinero. Oh, no importa, sonrió. Finalmente, dije. Pensé que finalmente había encontrado a alguien en este pequeño pueblo que me respetaba como merecía. Noté que Mary marcaba un número en el teléfono e intentaba no reír. ¿Qué tiene de gracioso mi vestido arrugado? Pregunté. No es el vestido, dijo Mary, riendo. Sacó un espejo de una de sus mesas. Me entregó un espejo y me miré. Mi maquillaje era terrible. Mi delineador de ojo se corría por mi rostro, dándome la apariencia de un mapache. Mi costoso brillo de labios estaba esparcido vulgarmente por toda mi cara, probablemente cuando el conductor del camión me besó mientras hacíamos el amor. Parecía una mezcla entre Heat Leyer en su última película de Batman y una mujer transvestida accesible. Pero lo que probablemente hizo reír a todos más fueron dos grandes gotas de excremento de pájaro justo en la parte delantera de mi cabello. Lo que tomé por gotas de lluvia era un mensaje de las palomas de que tampoco me aprobaban. Así que, dijiste. No importa que no tenga mi cartera ni mi identificación, dije con toda la dignidad que pude reunir. Creo que doscientos pesos serán suficientes, dije. Cuando dije que no importaba, Mary comenzó. Lo que quería decir era que no importaba si tenías una cartera o no porque no puedo darte dinero. ¿Qué demonios quieres decir, perra del campo? exclamé. Me levanté de un salto y me incliné hacia ella, respirando profundamente. Ojalá supiera por lo que tuve que pasar. Mary se mantuvo tranquila y profesional. Mabel, aunque creas que perteneces a la alta sociedad de la gran ciudad y tienes ropa elegante y un auto. Eres tan del campo como yo. Fuimos a la escuela juntas, jugamos juntas y crecimos juntas en el mismo pueblo pequeño. Así que bájate del caballo y déjame explicarte qué está pasando. Me volví a sentar y ella esperó unos momentos y luego comenzó a hablar de nuevo. Las cuentas a las que tienes acceso han sido congeladas temporalmente, dijo. No entiendo, exclamé. Esto nunca ha sucedido antes. ¿Por qué está congelado mi dinero? ¿Sabes cuánto dinero tengo en este maldito banco? Sí, lo sé, dijo dulcemente. Ni un maldito centavo. Todo el dinero en cada una de estas cuentas, incluidas las tarjetas de crédito que no tienes contigo en este momento, pertenece a tu esposo. O si la información de anoche es correcta, pronto a ser exesposo. No entiendo qué está pasando aquí, exclamé. Pero Dave y yo todavía estamos casados y lo estaremos hasta que se firme el veredicto final. Conseguiré un gran abogado y en sesenta días no se firmará ningún papel. Dave y yo estaremos juntos de nuevo y todos ustedes, Rednx, tendrán mucho tiempo para comer cuervo cubierto de mierda. Mary comenzó a reír. ¿Qué tiene de gracioso? Grité. Deberías haber quitado la última letra R. Entonces te habríamos comido. Se rió. De acuerdo, dijo. Me dijeron que si vienes, estoy autorizada a ofrecerte cero pesos y darte un número de teléfono. Aquí tienes cero pesos. Me entregó un sobrebancario vacío y luego me entregó el teléfono. Dave, lo siento mucho, dije por teléfono. No, no lo lamentas, Mabel. Elegiste tu camino, ahora síguelo. Dave no puede contestar el teléfono en este momento. Reconozco esa voz. Era mi hermana Janet. Janet, tú no te llevarás a mi esposo, grité por teléfono. ¿Por qué no, Mabel? Preguntó. Él hará feliz a alguna mujer en esta ciudad. ¿Por qué no yo? Porque eres mi hermana, le dije. Eso debe significar algo. Eso significa que llamé a mamá y papá en Chicago. No les conté lo malo que le hiciste al hombre que te amó y te apoyó durante más de 20 años. El mismo hombre que paga por todos los costosos procedimientos de mamá. Decidí que te dejaré contarles. Janet, ¿de qué estás hablando? Pregunté. Dave necesita tiempo lejos de ti para despejar su mente, dijo ella. Así que irás a Chicago por dos meses. Puedes regresar en 60 días para una audiencia en el tribunal. También tendrás una reunión con Dave durante ese tiempo. Hasta entonces, Mabel, déjalo en paz. Ya estás sufriendo lo suficiente como para aguantar. Yo, te dejé un boleto de autobús en la estación y una maleta con algunas de tus cosas de moda. Incluso te dejé 20 dólares para comprar comida durante el viaje. Quédate con mamá y papá durante un par de meses y reflexiona sobre tus acciones. Quizás cuando regreses él esté listo para hablar contigo. O tal vez puedas ponerte en contacto con Jeff mientras tanto. Gracias, Janet, dije. Realmente desearía poder hablar con Dave y resolver esto, pero al menos me diste una oportunidad. No me agradezcas, dijo fríamente. Haré todo lo posible por quitártela. Esa noche, Janet me preparó una ensalada para la cena. Lechuga, tomates y apio de su jardín con algunos trozos de pavó para proteína. Gran bocadillo, dije. ¿Qué más vamos a tener? Era la cena, dijo ella. Estás a dieta. Después de la cena, lavó todos los platos y me arrastró a la cocina para enjuagarlos y secarlos. A pesar de que reparaba todos los electrodomésticos de la ciudad y tenía contratos con todos los principales fabricantes. Janet no tenía lavavajillas. No lo quiero, dijo cuando se lo mencioné. Después, nos sentamos en el porche y observamos las estrellas y la noche desde su columpio. Cuando empezó a ser más fresco, nos envolvió en una manta y nos sentamos meciéndonos y hablando. Me hizo hablar sobre todo lo que sentía. Se sintió réplemente bien hablarlo. También me contó muchas cosas que nunca supe sobre ella. La vi crecer. Pero al parecer hay cosas sobre las personas que conocemos y amamos que son secretos para todos nosotros. Janet dirigía mi departamento de reparación de computadoras, pero no tenía su propia computadora en casa. Tenía un iPad que podía usar para correo electrónico y servicios de Internet, pero en casa prefería la simplicidad. Básicamente, era una chica del campo, educada en la ciudad. Mabel, por otro lado, quería todas las comodidades modernas. Solo conservaba las cosas hasta que salía un nuevo modelo. Cuanto más compleja era una cosa, más la valoraba. Mabel no había trabajado un día. Se consideraba perteneciente al ritmo acelerado de la ciudad moderna y pensaba que la vida aquí era aburrida. Quizás quedarse en Chicago fue la mejor decisión para ella. Cuando llegó la hora de dormir, agarré la manta que estábamos usando en el porche y me dirigí al sofá. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Janet. Me voy a la cama, dije. Nuestra habitación está arriba, dijo ella bruscamente. Janet, ya he abusado demasiado de tu hospitalidad, comencé. Dios, qué idiota eres. Ella rió. Está bien, anoche dormimos juntos. Es cierto, estabas borracho, pero yo no. Ya me has hecho el amor más de una vez. Si no quieres tener sexo conmigo, está bien. Pero, ¿por qué debería yo sufrir? ¿Qué quieres decir con sufrir? Pregunté. Anoche. Por primera vez entendí lo que mi hermana había tenido durante la mitad de su maldita vida. Me quedé dormida abrazando a alguien que se preocupaba por mí. Estaba tan feliz que lo primero que me vino a la mente esta mañana fue, bueno, tú recuerdas. De todos modos, sé que no quisiste decir lo que dijiste anoche y no lo exijo de ti, pero realmente me gustaría que durmieras a mi lado al menos unas cuantas noches más. ¿Yo? No necesito estar aquí sola en mi casita mientras tú deambulas solo en ese supermercado que tú y Mabel llamaban hogar. Ella me miró y sonrió. No te morderé a menos que lo pidas. No te presionaré. Seamos solo amigos. Lo prometo. La seguí escaleras arriba, recordando cómo era su cuerpo sin ropa. Mientras me acostaba esa noche, escuchando su respiración mientras se acurrucaba contra mí, intentaba compararlo con dormir al lado de su hermana. No sé de dónde salí porque cuando me desperté a la mañana siguiente, ella me sacó de la cama. Vamos, levántate. Es hora de levantarse, dijo. ¿Qué? Dije. ¿Qué hay para el desayuno? Tierra. Sonrió. Vamos a hacer ejercicios matutinos. El desayuno será solo después de que nos deshagamos de la barriga. Me levanté de la cama y ella ya había preparado unos pantalones de sudadera y una camiseta para mí. Me vestí mientras ella me sonreía. No te olvides de tus zapatillas, dijo burlonamente. Me agaché y me puse los zapatos. Noté que ella llevaba chanclas. ¿Cómo vas a correr con esas? Pregunté. No voy a correr, rió. Voy a entrenar contigo. Pero no necesito tanto como tú. Mis piernas y trasero ya te agradan, así que estoy bien. Salimos de la casa. Me quejé todo el camino. Apenas había luz. Vamos corriendo hasta el diner para desayunar. Obtendrás un vaso de jugo fresco, dos tiras de tocino, medio pedazo de pan ligeramente untado con mantequilla y media toronja, dijo. Todo, murmuré. Esa no es la peor parte. Ella sonrió. Son las seis de la mañana. Tu desayuno estará esperándote hasta las seis veinte. El restaurante está a dos millas de distancia. Si te lleva más de veinte minutos llegar, te quedará sin comida. ¿Qué pasa cuando llego allí? Pregunté. Entonces tú y yo desayunaremos juntos. Luego correremos de regreso a casa, haremos nuestros ejercicios matutinos, nos lucharemos y luego iremos al trabajo. Tienes un día corto planeado, después del cual volveremos aquí para empezar a hacer esa otra cosa. ¿Qué otro asunto? Pregunté. Hablaremos de eso cuando llegue el momento. Date prisa o te quedarás sin desayuno. Ella sonrió. Comencé a correr. Los diez minutos por milla eran bastante fáciles, así que ella tenía un buen plan. Cada semana recortaríamos el tiempo un minuto hasta que pudiera seguirlo. Esto significaba que cada semana tenía que ser treinta segundos más rápido por milla. Esto significaba que al final de la cuarta semana habría alcanzado la velocidad más rápida que había corrido, ocho minutos por milla. No sabía qué pasaría después, pero ahora solo quería mi desayuno. Así que corrí. Cada vez que me quedaba atrás o intentaba relajarme, Janet se adelantaba. Solo ver su atractivo trasero en esos pantalones cortos me hacía querer correr más rápido. Cuando llegamos al restaurante, Rose, la camarera, nos sonrió y nos señaló nuestra mesa. Miró el reloj en la pared y nos quedaban treinta segundos antes de que tuviéramos hambre. Janet me dijo lo orgullosa que estaba de mí. Se quitó las chanclas debajo de la mesa y pasó sus pies descalzos arriba y abajo de mis pies sudorosos. Parecía disfrutar tocándome cada vez que tenía la oportunidad. Era tan diferente de Mabel y la forma en que solo me tocaba cuando teníamos sexo. Noté cómo todos los hombres en el restaurante miraban a Janet en su ropa de gimnasio. Lo extraño de todo esto era que cuando Mabel se vestía, lo hacía para que la gente la notara y tenía que caminar y asegurarse de que todos la vieran. Luego tenía que señalarme que la gente la estaba mirando. De alguna manera, Janet me dejó en claro que solo mi opinión era importante para ella. Regresamos a casa mucho más lentamente. Cuando llegamos y estaba a punto de desplomarme, me miró y dijo, Oh, no, vaquero. Todavía no hemos terminado. Sentadillas y flexiones. También necesitamos poner en forma la parte superior del cuerpo. El concepto de Janet sobre las sentadillas era extraño. Me tumbé en el suelo y doblé las rodillas. Ella se sentó encima de mis piernas, sosteniendo mis piernas como palanca. Cada vez que me levantaba, ella me besaba. La primera vez solo hice diez. Entonces caí. Vamos, una más, dijo cariñosamente. Lo haré valer la pena. La miré. No puedo, Janet, dije. Vamos, dijo. Te va a gustar. Comencé a levantarme, tensando mi estómago todo el camino. Estaba a punto de rendirme hasta que miré a Janet y noté que se había quitado la camisa. Mis ojos se abrieron de par en par y me estiré todo lo posible, solo para preguntarle por qué lo hizo. Cuando estaba casi en la cima, ella me agarró y me ayudó a subir el resto del camino. Sabía que podías hacerlo, dijo. Luego me besó. Pero este beso no fue como todos los demás. Metió su lengua en mi boca y me apretó contra su pecho. Puedes hacer lo que quieras, Dave, dijo. Realmente creo en ti. Sentí calor por todo mi cuerpo. Flexiones, dijo. Necesito diez. Las flexiones de Janet también incluían besos. Me puse en posición de flexión sobre ella y cada vez que necesitaba bajar mi cuerpo, nuestros labios se tocaban. Luego tenía que empujar hacia arriba desde ella, tan fuera de forma como estaba. Solo pude hacer seis, pero ella aún estaba orgullosa de mí. Espera hasta que puedas hacer veinte, dijo. Estaba aún más exhausto. Pero tú no jugabas deportes, dije. Me calenté viéndote, cariño. Se rió. Luego subí al baño para Ducharme. Estaba a punto de enjabonarme cuando la puerta de la ducha se abrió y Janet entró. Relájate. No tienes que hacer nada que no quieras, dijo. Solo estoy ahorrando tiempo y agua. Después de nuestra ducha, nos dirigimos al trabajo. Durante los últimos años, siempre he tenido reuniones matutinas con todos los empleados. De esta manera sabíamos que necesitábamos hacer en términos de personal y revisábamos si alguna área como la reparación de equipos agrícolas, electrodomésticos o computadoras necesitaba más personas o si no estaban ocupadas y podían ayudar a alguien más. Normalmente no hacía nada inusual y tenía algunos clientes que querían que yo manejara personalmente sus renovaciones. Después de la reunión, agradecí a todos por ocuparse de todo mientras estuve ausente el día anterior. Todos fueron muy solidarios y me dijeron que debería tomarme más tiempo para descansar. Estaba a punto de elegir mi renovación y descubrí que mi renovación ya estaba programada. Mi trabajo estaba en el taller de abajo. Bajé allí y antes de poder encender la luz, la puerta se cerró de golpe y fui empujado bruscamente contra la pared. Cuando bajé del autobús en Chicago, estaba furioso. Janet tenía un maldito buen sentido del humor. Ninguna de las ropas que ella puso en la maleta coincidía en el baño de la estación de autobuses. Abrí mi maleta e intenté cambiarme a otro atuendo para reemplazar mi vestido de menta. Encontré algunos pantalones casuales que serían perfectos para viajar en autobús. Lamentablemente, ella no incluyó ningún top que fuera con ellos. Los pocos tops que puso estaban geniales, pero estaban pensados para ser usados con faldas o para llevar debajo de otras prendas. Otro problema fue que no había empacado medias, solo calcetines, ninguno de los cuales hacía juego con los demás. Lo mismo sucedía con los zapatos. Me dio seis zapatos, cuatro de los cuales no hacían juego, y los dos últimos eran tacones de aguja ridículamente altos y muy inestables. Eran perfectos para una fiesta de cóctel o un estreno de teatro, pero para cualquier evento donde se necesitara caminar, eran terribles. Así que terminé usando unos pantalones amarillos chillones que estaban demasiado ajustados y una camisa a rayas naranja y morada. Me los puse sin medias ni calcetines y en zapatos que, en este contexto, me hacían parecer una chica accesible. Mi autobús salía pronto, así que lo único que pude hacer fue intentar rápidamente quitar la caca de pájaro de mi cabello. Esto significaba que no tenía tiempo para maquillarme y, créelo o no, Janet de alguna manera olvidó enviarme el maquillaje, así que me veía como un payaso de circo convertido en una chica accesible con maquillaje de hawker corrido y excrementos secos de pájaros en mi cabello mientras subía al autobús. ¿Y adivina qué? Todavía no tenía privacidad. Tan pronto como el autobús comenzó a moverse, el viejo se levantó, caminó tres asientos y se sentó junto a mí. ¿Cuánto cuesta el sexo? Preguntó tan alto que estaba segura de que todos en el autobús lo escucharon. Mi vida no podía mejorar. Era un viaje en autobús de ocho horas. La única ventana del autobús que no se abría era la que estaba junto a mí. Sin embargo, el asiento del autobús era aún más cómodo que mi banco, así que rápidamente me quedé dormida. Me desperté y encontré al viejo junto a mí manoseándome los senos. Lo golpeé tan fuerte que cayó de su asiento y luego comenzó a murmurar a todos que yo era la única mujer disponible que había salido con él y que no era nada amigable y que era demasiado cara. También confió al hombre que estaba sentado a su lado que no valía la pena porque mis senos eran blandos. El hombre realmente necesitaba aprender a susurrar porque todos en el maldito autobús podían escucharlo. Cuando nos detuvimos en la primera estación, el conductor hizo que todos se bajaran del autobús. Le supliqué que me permitiera quedarme en el autobús y dormir, pero se negó. Dijo que solo estaríamos en la estación durante 20 minutos y que podía sentarme en el banco frente a la estación y que llegaría justo en 20 minutos y me despertaría si me quedaba dormida. Eso es exactamente lo que hice después de mi reciente aventura. Estaba tan cansada como siempre y me dolían mucho las piernas. Bajé del autobús arrastrando mi maleta detrás de mí y me senté en un banco justo frente a la estación. Por supuesto, me quedé dormida y el conductor del autobús me despertó unos minutos después. Me sonrió cuando me despertó. ¿Alguien me volvió a cagar en el pelo? Pregunté. No, sonrió, señalando hacia abajo. De repente noté que el perro pequeño de alguien estaba orinando en la pata del banco en el que estaba sentada y todo esto me estaba cayendo encima. Moví la pierna y él señaló el letrero junto al que acababa de sentarme. Cuando me senté por primera vez, vi un letrero que pensé que era el nombre de la estación en la que estábamos. En mi estado, no sentí la necesidad de leer nada que no dijera Chicago en él. El letrero decía, pintura fresca. Intenté levantarme, solo para descubrir que mi ropa estaba pegada al banco que se estaba secando rápidamente. El conductor me levantó, rompiendo mi camisa en el proceso. Ya no me importaba. Solo quería llegar a Chicago y comenzar a planear cómo volvería a uno de mis hombres. El conductor no me permitió abordar el autobús. Puso un montón de periódicos en el asiento para protegerlo de que mi ropa se pintara. Luego, salimos a la carretera. Cuando llegamos a la estación de tren de Chicago, me levanté, solo para descubrir que tenía periódicos pegados en la parte trasera de mi ropa. Me levanté y bajé del autobús. Mis papás me estaban esperando. Podía decir por sus caras que se preguntaban qué me había pasado. Mi padre se acercó hacia mí y luego retrocedió rápidamente. Mabel, ¿cuál es a orina de gato? Dijo. En realidad, papá, es orina de perro. Pero es una larga historia, dije. La gente en la estación de autobús se sonreía y se reía de mi ropa y mi cara. Y, por supuesto, de los periódicos pegados en mi espalda. Mi madre no dijo ni una palabra. Las mamás siempre saben, mi papá era su yo normal. Se reía y sonreía, tratando de mantener la conversación. Todos nos sorprendimos cuando el anciano con el que viajaba parte del camino se acercó a mi papá y le dijo, Oye, amigo, si fuera tú, buscaría otra chica disponible. Sus servicios son demasiado caros, sus pechos son demasiado suaves, es mala y huele a orina de gato. Creo que podría tener una enfermedad. Si estás tan desesperado por una mujer, hay muchas prostitutas aquí. Deja ir a esta. Se fue, dejando a mi papá parado con la boca abierta. Tan pronto como entramos al auto, mi papá me preguntó qué estaba diciendo el hombre. Solo un malentendido, papá. Sonreí. Luego, mi madre tomó la iniciativa. Mabel, ¿qué has hecho? Preguntó, mirándome como si me viera a través de mí. Mamá, ¿cómo sabes que hice algo? Chille. Mabel, si alguien te hizo algo malo, serías la primera en decírselo a Dabe y él lo resolvería. Este hombre te ama. Nunca dejaría que nadie te hiciera daño por nada en el mundo. Si Dabe te hizo algo malo, deberías haber llamado primero a tu hermana y luego a nosotros. Janet nos llamó y nos dijo que fuéramos a recogerte a la estación. Cuando le pregunté si Dabe y ella estaban bien, dijo que ella está bien y Dabe está en mucho dolor, pero estará bien al final. Todo esto sugiere que hiciste algo. ¿Entonces qué hiciste? Insistió. Incluso mi padre me miraba. ¿Es tan malo que no puedas arreglarlo? Preguntó. No estoy segura de querer arreglar esto, dije. Dabe es aburrido. Así que encontré a alguien más. Mi papá frenó tan bruscamente que casi salgo volando por el parabrisas. ¿Qué? Preguntó. Simplemente me miró como si fuera estúpida. Durante los próximos días, me adapté a la vida en casa de mis padres. Mencionaban varias veces al día que no estaban muy contentos de que volviera al nido, incluso temporalmente. Su casa era una colonial de tres habitaciones. Estaba su dormitorio donde dormían. Había un segundo dormitorio que convirtieron en un gimnasio o sala de ejercicios. Y había un último dormitorio que convirtieron en un cine en casa y sala de medios. Dormía en el piso de la sala de estar en una bolsa de dormir porque gastaron mil cien pesos en el sofá y papá no quería que lo arruinara. Al tercer día, finalmente contacté a Jeff. Contestó la llamada telefónica con precaución. Hola, dijo en voz baja. Jeff, cariño, soy yo. Chillé. La línea quedó en silencio. Luego alguien más contestó el teléfono. ¿Quién es? Preguntaron. Soy Mabel Forrester, dije. Oh, perra. Respondió bruscamente. Soy la esposa de Jeffrey. O tal vez su ex esposa. Aún no he decidido si debería perdonarlo de nuevo. ¿Sabías que Jeffrey está sin trabajo, sin un techo sobre su cabeza y sin un coche? Quedé sorprendida. ¿Y qué pasa con el Mercedes clase E? Pregunté. Jeffrey usaba mi coche mientras hacía recados para el tribunal. Como mi asistente legal. Recientemente se metió en problemas en Delval y mi padre lo despidió. Si quieres apoyar a Jeffrey, él es tuyo. Recolectaré todas sus pocas pertenencias en un paquete y puedes venir a recogerlas. Colgué, dándome cuenta de que tenía problemas. Me había estado mintiendo a mí misma estas últimas semanas. Estaba atrapada en una fantasía donde yo era la estrella de mi propio pequeño mundo y todos los demás eran solo personajes secundarios o de poca importancia. Ahora he llegado a la escena donde la heroína es puesta a prueba. La pregunta es, ¿puedo pasar esta prueba? Se me presentaron tres opciones. La primera y más fiable era comenzar una vida independiente. Soy una mujer fuerte y podría salir y conseguir un trabajo para ser autosuficiente. O podría inventar algo o empezar mi propio negocio. La segunda opción era salir y encontrar otro hombre que se hiciera cargo de mí y satisficiera mis necesidades. Después de todo, era una mujer hermosa y bien vestida. Con todos los encantos de cualquier mujer de una gran ciudad. ¿Cómo podría ser difícil? La tercera opción, y completamente inaceptable, era admitir que estaba equivocada y pedirle perdón a Dave, rogándole que me aceptara de nuevo. Estaba segura de que podría recuperar a Dave con un esfuerzo mínimo. Pero la pregunta es, ¿realmente lo quería de vuelta? De las tres opciones, esta sería la más fácil para mí. Supuse que todo lo que tenía que hacer era volver a casa, ponerme algo de ropa interior, darle un poco de sexo cada vez que quisiera durante la primera semana más o menos. Y luego todo volvería a la normalidad. Decidí usar la tercera opción como un plan de respaldo en caso de que las dos primeras fallaran. Realmente me gustaba la primera opción. Así que una noche, después de que mis padres se fueron a dormir, saqué mi blog de notas y recogí el periódico. Comencé a mirar los anuncios de trabajo y de repente me di cuenta de que estaba en problemas. Era realmente difícil decidir a qué trabajos postularme. Cuando ni siquiera podía recordar para que estudié en la universidad. Necesitaba hablar con Dave. Él podría recordar esta información inútil. ¡Maldición! ¿Por qué necesito recordar esto? Estuve casada por más de 20 años y nos casamos apenas unos meses después de salir de la universidad. Así que llamé a casa. El teléfono sonó y sonó y nadie contestó. Entonces llamé a su teléfono celular. Respondió en la tercera llamada. Dave, cariño, ¿qué estudié en la universidad? ¿Tengo un título? Pregunté. Dave ya no es tu querido y está ocupado. Una voz de mujer respondió bruscamente. ¿Quién es? Pregunté. ¿Por qué estás contestando el teléfono de mi esposo? Dios, Mabel, sé que eres un poco lenta, pero no me digas que no reconoces la voz de tu propia hermana, dijo. Janet, gruñí. ¿No tienes algo mejor que hacer? David es más que capaz de entretenerse solo. Adiós, Mabel, dijo. Tu especialización fue en desarrollo infantil. Pero eso fue hace más de 20 años. Probablemente ya no sea relevante. Y francamente, serías una terrible madre y aún peor maestra. Janet me colgó. Desarrollo infantil. ¿Por qué demonios estudié esto? Lo pensé por un tiempo y finalmente recordé antes de conocer a Dave y comenzar su negocio. Quería trabajar con niños. Incluso estaba planeando tener hijos con Dave. Él sería un gran padre. ¿Por qué abandoné este sueño? Lo pensé aún más y me di cuenta de que era el dinero. Una vez que el negocio de Dave despegó y empecé a tener todo lo que quería, parecía que lucir bien y estar a la moda se volvía aún más importante. Si quedaba embarazada, arruinaría mi figura. Me habría convertido en una de esas chicas del campo con caderas aptas para el parto. Los asientos de mi clase simplemente no eran lo suficientemente grandes para ese trasero. ¿Y la ropa? La mayoría de los diseñadores cuyas prendas usaban no hacían ropa tan grande. Así que tomé la píldora anticonceptiva. Y aunque Dave mencionó los hijos un par de veces a lo largo de los años, cada uno tenía sus propias actividades que nos mantenían ocupados. Bueno, no pude encontrar un trabajo. Tendré que hacer algo mejor y empezar mi propio negocio. ¡Maldición! ¿Qué tan difícil puede ser esto? Dave lo hizo. Y si él no hubiera sido un hombre tan de buen carácter, podríamos habernos vuelto mega ricos. Todo lo que tenía que hacer era averiguar qué tipo de negocio quería comenzar. Y luego el cielo era el límite. Así que pensé mucho en qué soy buena y en qué disfruto hacer. Estaba tan tranquila mientras pensaba que me di cuenta de algo. Mis padres estaban teniendo relaciones sexuales a pocos metros de mí en la habitación de al lado. ¿Cómo se atreven? Parecían estar divirtiéndose. Aunque intentaban ser discretos. Solo la idea de mi madre abriendo sus gruesas piernas de mi padre fue suficiente para callarme. Empecé a dudar de mi cordura. Finalmente pude decir que habían terminado. Dios los bendiga. Luego los imaginé acostados juntos en la oscuridad, abrazándose como Dave y yo habíamos hecho. ¿Cuándo renunciamos a esto? Solía hacerme sentir tan bien y tan amada. He recordado que esto fue cuando empecé a gastar más de 300 pesos en mi cabello. Tenía que asegurarme de que mi estilo se mantuviera adecuadamente, así que tenía que usar un pañuelo sobre él por la noche. Y no podía currucarme con Dave porque necesitaba una almohada especial que sostuviera mi cuello, no la parte posterior de mi cabeza para proteger mis ondas. En retrospectiva, podría no haber sido un buen trato. Dave siempre pensó que era hermosa sin importar lo que usara o cómo me vistiera. Maldito Jeffrey siempre criticaba mi ropa y apariencia si no eran perfectas. Bueno, suficiente sobre el pasado. ¿En qué soy buena? Obviamente tengo pasión por la moda. Tal vez pueda abrir mi propia tienda de ropa y tal vez dedicarme al diseño más adelante. Esto sería un gran comienzo. Hice una lista de todo lo que necesito para abrir mi propia tienda de ropa. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mientras mi padre me miraba con desaprobación sobre su taza de café, le pregunté directamente cuánto dinero teníamos. ¿Qué significa, Wike Mousabe? Preguntó. Estoy pensando en empezar mi propio negocio y necesito mucho dinero. Papá, dije. Casi se cae de la risa. Luego se enderezó, me miró y volvió a reír. Mi mamá entró y le preguntó qué pasaba. Le contó sobre cómo iba a abrir un negocio. Para crédito de mi madre, no se rió pero sonrió, se acercó y me tocó la frente. ¿En serio, papá, cuánto dinero tenemos? Exigí. Se puso serio y dijo, no. Me quedé atónita. Hemos apartado algo de dinero para el futuro, dijo. Queríamos poder hacer algunas cosas y ver algunas cosas cuando fuéramos mayores. También hemos ahorrado lo suficiente para darte a ti y a tu hermana algo de dinero extra en caso de emergencia. Pero, demonios, nunca puedes predecir el futuro. Mamá se acercó y lo abrazó. Mabel, la salud de tu madre nos está costando más de lo que podríamos imaginar. Cuando fue diagnosticada por primera vez y estaba literalmente gritando de dolor, estaba dispuesto a hacer lo que pudiera para detener su sufrimiento. Su tratamiento es costoso, pero vale la pena. Mirándola hoy, apenas se puede decir que está experimentando alguna molestia, pero ha consumido casi todos nuestros ahorros. No sabía qué hacer. Incluso pensé en volver a trabajar para que podamos tener algo de dinero. Tu esposo acaba de recibir pagos y me dijo que no volviera a trabajar para que tu mamá y yo podamos pasar nuestros años dorados juntos. Les dijo a los jóvenes que trabajen. Nos merecemos un descanso. Así que después de unos meses, cuando mis cheques de jubilación comenzaron a darnos un saldo bancario casi cómodo de nuevo, lo llamé y le dije que podíamos pagar algunos de los procedimientos nosotros mismos. Él nos dijo que usáramos el dinero para hacer los viajes que queríamos o ir a ver las cosas que queríamos ver. ¿Entonces tienes algo de dinero? Pregunté. Sí, pero estoy haciendo lo que mi cuñado me aconsejó. Tu mamá y yo vamos a ver el Gran Cañón el próximo mes, dijo. Estaba enojada. ¿Cómo se atreve siquiera a pensar en ir a ver algún agujero en el maldito desierto cuando necesito el maldito dinero? Papá, dije, en serio, ¿no es verdad que si Dave no hubiera pagado el tratamiento de mamá, ni siquiera habrían ido al maldito cañón en primer lugar? Probablemente, dijo. Nunca sabes lo que podría pasar. Bueno, entonces, dado que el dinero vino de David y de mí, técnicamente es mi dinero y lo quiero, dije. Mabel, no has movido un dedo desde que te casaste con ese hombre. Eso es lo que te pasa. Te ha malcriado hasta el punto en que ni siquiera crees que deberías oler tus propios pedos. Cero diez dólares que dio Dave, así que lo llamaré y veré qué piensa él. Si dice que te dé dinero, lo haremos. No entendía cuál era el problema. Tan pronto como mi negocio despegue, les devolveré el dinero. ¿Cuánto tiempo podría llevar esto? ¿Un par de semanas? En el peor de los casos, un mes y el dinero será devuelto. Demonios, el gran cañón tenía miles de años. Casi tan viejo como mis padres. No se iba a ningún lado. Papá me miró y fue al teléfono. Llamó a Dave en su celular y pronto comenzó a hablar con él. Se rió y dijo algo y luego le dijo a Dave que mantuviera la cabeza en alto. Sería mejor. Luego colgó y regresó hacia mí. Dave dijo que el dinero para el tratamiento de tu mamá no dependía de tu matrimonio. No fue un regalo. Solo era la familia ayudándose mutuamente. Dijo que seguirá ayudándonos tanto si te quedas casada como si no. Dijo que tu mamá y yo deberíamos disfrutar del cañón y ofreció pagar uno de los tours en helicóptero para nosotros. Dijo que deberías ir al banco para obtener un préstamo para comenzar tu negocio como lo hizo él y como lo hace todo el mundo. Mi padre dijo, sonriendo hacia mí. ¿Por qué no se me ocurrió eso? Lloré. Para ser un tipo tan aburrido, Dave tiene algunas ideas realmente buenas. Mabel, hay dos cosas más de las que necesitamos hablar, dijo mi padre. Solo lo miré. Sí, papá. ¿Qué pasó entre tú y Dave? Él parece demasiado molesto por eso como para que sea algo serio. Él preguntó, ya te dije que encontré a alguien mejor. O eso pensaba. Yo dije, hay una cosa más. Probablemente deberías empezar a pagarnos alquiler por vivir aquí, dijo él. ¿Qué? Grité. ¿Cómo puedes siquiera pensar en cobrarle alquiler a tu propia hija por dormir en el suelo aquí? Sabia, no terminé mi oración. Solo asentí y le dije que hablaríamos de eso. Cuando regresé del banco, tomé prestado un vestido de mi mamá. Eso no se veía tan mal. Fui al banco y llené una solicitud para un préstamo. Tuve que esperar más de una hora para ver al gerente de préstamos. Me hizo las preguntas más estúpidas que he escuchado. Cosas como, ¿tengo garantía? ¿Tengo experiencia en gestión empresarial? Quería ver mi plan de negocios y lista de gastos. Voy a alquilar o comprar. ¿Alquilar o comprar qué? No tenía ni idea de qué estaba hablando. Me levanté, me disculpé y me fui a casa. Fui bruscamente golpeada contra la pared en mi taller. Pensé que tal vez alguien quería robar algunas herramientas y equipo. Si hubiera permanecido en silencio y no hubiera creado problemas para ellos, tal vez simplemente se habrían ido. Sentí las manos del hombre deslizarse por mis costados y llegar detrás de mí. Claramente estaban revisando para ver si tenía un arma. Mi corazón latía tan rápido que pensé que saldría volando de mi pecho. No recuerdo haber estado tan asustada desde hacía mucho tiempo. El atacante alcanzó frente a mí y comenzó a desabrochar mis pantalones. Alcancé el interruptor de luz en la pared y miré la sonriente cara de Janet. Me asustaste mucho. Grité. Bueno, tú no te encargarás de tu parte de nuestro trato, gritó ella de vuelta. Janet llevaba un overall, del tipo usado por mecánicos y técnicos. Se recogió su largo cabello en una coleta y llevaba una gorra de béisbol al revés. También llevaba gafas de seguridad, pero la cremallera del mono se detenía en su cintura y podía ver dos pechos desnudos amenazando con salir en cualquier momento. ¿Qué quieres decir con que no me preocupo por mi objetivo? Pregunté. Anoche dormiste en la cama con una mujer sana y desnuda que claramente quería acurrucarse contigo, y no hiciste nada, dijo ella. Tú dijiste que no tenemos que hacer nada, dije, recordándole. Bueno, mentí, dijo ella. ¿Disfrutaste durmiendo en mi cama anoche? Asentí con la cabeza. Realmente sí. Era como cuando Mabel y yo éramos más jóvenes, solo que mejor. No hay nada mejor que acurrucarse con un cuerpo cálido mientras duermes, especialmente cuando ese cuerpo se mueve y toma la forma del tuyo. Te sientes tan amado. Creo que la mayoría de la gente extraña esto más que el sexo cuando termina un matrimonio. En los últimos años, desde que Mabel se volvió demasiado a la moda para mí, lo he extrañado. Di algo estúpido, dijo Janet. Sí, me gustaba, dije. Realmente me sentía especial y cuidado después de la palabra. Estás tratando de evitar ese amor, dijo ella con brusquedad. Yo sentí lo mismo. El problema es que por la noche, cuando pasas tus manos por todo mi cuerpo, causa una reacción. Como puedes ver, dijo, dándose la vuelta y dándose una palmada. Se volvió para mirarme. Mujer joven y saludable. Apretó sus pechos como si quisiera que fuera a inspeccionarlos. Así que si vas a seguir durmiendo conmigo, no será gratis. Te costará dinero, dijo. Te escribiré un cheque, murmuré. Nada de tonterías, nada de dinero, dijo ella. Quiero algo de esto. Frotó la parte delantera de mis pantalones y luego se echó hacia atrás y sonrió. Olvídalo, dijo. De todos modos, casi estás a punto de explotar. Probablemente no será un problema. Tomó mi mano y nos acercamos al ordenador. Escaneo varias fotos de mi coche. Miramos el coche desde diferentes ángulos y cambiamos piezas en él. Cambiamos las ruedas y los neumáticos. Cambiamos las rejillas delanteras. Añadimos un panel trasero oscuro. Reemplazamos completamente el sistema de frenos. Cambiamos el color. Luego empezamos a discutir. La discusión empezó cuando me preguntó si quería instalar un sobrealimentador o probar algo inusual como un turbocompresor. Los coches musculosos americanos rara vez usan turbos. Incluso los sistemas de inyección de óxido nitroso eran más comunes. Al final, simplemente decidimos hacer las modificaciones del motor. Como reflexión posterior, descubrimos que trabajamos bien juntos. Ambos nos enamoramos de las ruedas cromadas Elotis al mismo tiempo. Janet quería ruedas de 20 pulgadas. Le recordé que estas ruedas no eran ligeras, así que las dos pulgadas adicionales de diámetro ralentizarían el coche. Pedimos ruedas con neumáticos de carreras Hankook. Luego encontramos y pedimos discos de freno perforados y ranurados y pinzas de freno blancas puras para que coincidieran con el color de la pintura que elegimos. Pedimos rejillas cromadas superior e inferior y nos pusimos manos a la obra. Luego nos acercamos al coche y comenzamos a desmontarlo. Después de quitar las ruedas, nos dimos cuenta de que también tendríamos que rehacer la suspensión. Pasamos un total de cuatro horas en el coche y luego Janet sugirió que paráramos. Regresamos a su casa y ella sugirió que me cambiara de ropa. Lo divertido fue que aunque se suponía que ambos dormiríamos en su habitación, ella puso todas o casi todas mis cosas en el armario de la habitación de invitados. Parece que las mujeres pueden compartir cualquier cosa con un hombre excepto su armario. Nos luchamos juntos, por supuesto, para lavar el aceite y la suciedad del coche. Y luego Janet se dirigió a su habitación. Rápidamente me cambié a pantalones informales y una camisa. Estaba sentado en la cama de la habitación, probando su elasticidad, cuando Janet entró. Me quedé fascinado. En primer lugar, se cambió de ropa en solo unos minutos. Mabel solía pasar dos horas preparándose para ir a la tienda. Y en segundo lugar, por muy bien que se viera, Janet era hermosa. Siempre supe que era hermosa. Pero tal vez porque tenía 15 años menos que Mabel, siempre la percibí como una niña. Pero casi a los 30, se convirtió en una verdadera mujer. Tenía unos glúteos redondos y hermosos que encajaban perfectamente en los jeans. No era el trasero de una modelo, apenas perceptible. Ese era un trasero de chica de campo real. Su cintura era terriblemente delgada y luego se ensanchaba de nuevo para hacer juego con sus atractivos pechos. Parecían tener vida propia mientras rebotaban y se movían bajo su camisa, incluso bajo el control del sostén. Había suficiente movimiento para darse cuenta de que eran reales. ¿A dónde vamos? Le pregunté. Al cine, dijo, no te preocupes, no iremos al autocine. Pero necesitamos sacarte frente a la gente para que vean que esta cosa con mi estúpida hermana no te quebró. Y nos fuimos. Fuimos a ver la nueva película con Nicolás Caje. A Janet le encantaba Nicolás Caje. Al salir del cine, caminamos por la calle y no pude evitar tomar su mano. Mientras discutíamos que nos gustaba y que no de la película. Era otra de esas cualidades sobre ella. Simplemente nunca me faltaban temas de conversación con Janet. Mabel y yo rara vez hablábamos. Siempre iniciaba conversaciones sobre negocios o eventos en la ciudad. Ella no estaba interesada. Hablaría sobre ropa nueva o lugares de vacaciones. Irregulmente no estaba interesado en esas cosas. Así que supongo que dejamos de hablar. Después de un rato, cenamos en un restaurante y nos reímos todo el tiempo. Luego fuimos a casa para sentarnos en el porche y hablar un poco más. Janet podía ser tan abierta sobre muchos temas. Pero al mismo tiempo, había cosas que simplemente se negaba a tomar en serio. Como cuando le agradecí por pasar tanto tiempo conmigo. Y ayudarme a superar lo que Mabel me hizo. Ella simplemente rodó los ojos y dijo, Hombres. También era muy impredecible. Mientras cenábamos en el restaurante. Un par de personas se acercaron a nosotros. Para expresar su pesar por lo que sucedió entre Mabel y yo. Me sorprendió lo mucho que a la gente del pueblo le importaba. De todos modos, cuando la conversación se centró en un par de personas sobre cómo nos llevábamos Janet y yo, Janet se puso muy nerviosa. Bueno, tengo que ayudarlo a sentirse mejor. Somos familia, dijo Janet. Él no está listo para salir con nadie aún, Sally. Así que no te apresures a quitarte tus enormes bragas demasiado pronto. A la mañana siguiente, cuando regresamos a casa de nuestra carrera matutina. Millie Tyler nos estaba esperando en el porche de Janet. Buenos días, Janet, dijo con brusquedad. Y luego, lentamente, como la melaza goteando por el costado de un árbol a principios de otoño, dijo, Buenos días, Dave. Janet pasó al ataque. Millie Tyler es demasiado temprano en la mañana para que las personas decentes nos visiten. Además, no tenemos tiempo para visitas. Dave necesita hacer sus ejercicios matutinos. Se ve perfectamente saludable, dijo Millie, sonriéndome. Solo vine a decirle que lamento mucho como esa maldita Mabel lo trató. Y quería invitarlo a cenar y ayudarlo en su momento de duelo. Me miró, y por primera vez, noté el tamaño de los senos de Millie. Y el hecho de que obviamente no llevaba sujetador. Dave, debes tener cuidado al elegir a la persona que te ayude a superar a Mabel. Estoy seguro de que no quieres estar en la misma situación dentro de, digamos, 15 años. Ella fue tan sutil que no entendí de inmediato su insinuación. Pero Janet sí. Y comenzó. Janet pasó de ser la mujer dulce y comprensiva que siempre había conocido. A algo completamente diferente. Esta mañana, Millie, levanta tu culo de mi porche y nunca más vuelvas a mi casa. Si Dave decide volver a la casa que comparte con Mabel, puedes visitarlo allí o él puede ir a verte si quiere. Pero nunca más. No vengas aquí si sabes lo que te conviene. Bueno, le horneé esta tarta de fresas frescas. Millie sonrió, entregándome un plato de pastel. Janet rápidamente arrebató el pastel antes de que pudiera aceptarlo y lo lanzó a mitad del camino de entrada. Él está a dieta. No necesita tu maldito pastel y es alérgico a las fresas. Ella gruñó. Ahora lárgate. Luego me miró fijamente y me agarró de la mano, arrastrándome hacia la casa. Janet sujetó mis rodillas mientras hacía abdominales, pero no hubo besos y cuando hice flexiones, tuve que hacerlas solo mientras ella solo contaba. Tenía tantas ganas de llegar a 20 para ver qué recibiría, pero aunque me dolían los brazos, solo llegué a 14. ¿Ya no te importa que me convierta en una mejor persona? ¿Quieres más tiempo para mirar los enormes pechos de Millie? Janet gritó. Por supuesto que no. Esas cosas son demasiado grandes. Probablemente me estrangulará mientras duermo, dije. Entonces, ¿qué tamaño te gusta? Preguntó ella. Bueno, obviamente los de Millie son demasiado grandes, dije. Y para ser honesto, los de Mabel eran demasiado pequeños, así que alguien intermedio sería perfecto. Esto hizo que Janet sonriera de nuevo. Durante las siguientes semanas, estuvimos juntos casi todo el tiempo. Nos levantábamos juntos y hacíamos deporte juntos. Íbamos al trabajo juntos, almorzábamos juntos, trabajábamos en mi coche juntos, cenábamos juntos y cada noche hablábamos y mirábamos el cielo nocturno juntos. Durante este mes perdí casi nueve kilos, me veía mucho más joven y en mejor forma de lo que había estado en mucho tiempo. En la quinta semana, Janet de repente sugirió que fuera al pueblo a cortarme el pelo. Ella sabía exactamente lo que quería y se lo dijo al peluquero. Luego me compramos un par de trajes nuevos y un par de vestidos para Janet. Dijo que deberíamos salir, tal vez incluso a un pueblo cercano para celebrar mi pérdida de peso y el nuevo yo. Todavía teníamos que esperar un par de cosas para terminar. Ya casi habíamos terminado con el coche, pero aún estábamos esperando algunas piezas. Decidimos hacer un compromiso. Janet todavía quería un impulso, pero a mí no me gustaban la mayoría de los impulsores de potencia porque con el tiempo tienden a desgastar el conjunto giratorio. Sin embargo, Janet me mostró un anuncio en línea de un sistema de admisión de capó. Esto era un tubo grande que se montaba en la parte superior del motor y alimentaba más aire hacia la admisión. Teóricamente, cuanto más rápido vayas, más aire extra bombeará. En la misma teoría que un compresor o un turbocompresor, pero sin aire forzado. Debía llegar en unos días y lo instalaríamos y luego pasaríamos nuestra tarde saliendo. Pero muchas cosas cambiaron esa noche y a la mañana siguiente. En primer lugar, Janet y yo a menudo nos satisfacíamos sexualmente. Pero esa noche simplemente nos acostamos en la cama como de costumbre. Nos abrazábamos y siempre decíamos que era sólo para sentirnos cálidos o para sentirnos cuidados. Pero de repente se dio la vuelta, se subió encima de mí. Hicimos el amor bastante vigorosamente al principio y luego nos calmamos. No me malinterpretes. Éramos personas saludables y teníamos sexo varias veces al mes. No tan a menudo como ella insinuaba que le gustaría y ciertamente no tan a menudo como a mí me gustaría. Pero esta vez fue diferente. En lugar de gritar tómame. O algo así, dijo cosas que eran mucho más personales. Parecía que no deberían discutirse. Recuerdo que dijo, hazme tuya, Dave. Y en lo más profundo de mi alma, me di cuenta de que quería que fuera mía. Ella simplemente susurró esas tres palabras que arruinaron nuestra maravillosa relación casual. Te amo, Dave. Entonces de repente se levantó y salió de la cama. Fue como si viera algo que no debería haber visto. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Janet era diferente. Traté de abrazarla, como lo había hecho tantas veces en las últimas cinco semanas. Pero se apartó de mí. Dave, no me siento bien esta mañana. No quiero contagiarte si tengo algo, dijo. ¿Puedes salir a correr sin mí? Sí, pero no puedo desayunar sin ti, le dije. Dave, no creo que pueda comer hoy. Si lo hago, no estoy seguro de que me siente bien, respondió. ¿Qué pasa con nuestra gran cena y una noche en la ciudad? Pregunté. Tal vez deberíamos posponerlo. No, cariño, no me perdería esto por nada del mundo. Sonrió. Nos vemos más tarde. Siendo tan poco perceptivo como soy, no noté nada ese día. Ella apareció en el trabajo más tarde y me observó trabajar en el auto. Cuando terminamos, corrió hacia mí y me abrazó. Este abrazo fue la mejor parte. Incluso mejor que el auto. Más tarde, esa noche en la cena, todo fue perfecto. Janet se veía más hermosa que nunca. El auto estaba genial. La comida estaba deliciosa. Debería haber esperado algunas nubes oscuras. Dave, creo que estás listo para valerte por ti mismo nuevamente, dijo. Justo después de la cena. Al menos todo el daño que mi hermana idiota te hizo ha sido reparado. Janet, ¿de qué estás hablando? Pregunté. Nada. Solo creo que estás listo para volver a tu propia casa y seguir adelante con tu vida, dijo. La gente está empezando a hablar de nosotros. Pero en realidad, Mabel estará en el tribunal la próxima semana como testigo en el divorcio de Jeff. Ella dijo que esto les dará a ustedes dos la oportunidad de hablar sobre lo suyo. ¿De qué estás hablando? Pregunté. ¿Esto está relacionado con anoche? No te preocupes por eso, dijo. Podía decir que estaba tratando de ser impasible. Simplemente fuiste demasiado bueno en la cama y empecé a actuar estúpidamente. Ya sabes, tú y yo somos solo dos personas saludables satisfaciendo sus necesidades. Siempre se trata de que seas lo suficientemente fuerte para tomar una decisión. Ahora estás en mejor forma y te ves mucho mejor. Pero sigues siendo la misma persona maravillosa que mi estúpida hermana se casó. Estoy seguro de que vi una lágrima rodar por su mejilla. Ve al tribunal y mírala, dijo. Luego piensa en lo que realmente quieres. Si decides que la quieres de vuelta, puedes hacerlo. Pero asegúrate de que sea ella quien cambie. No hay nada malo contigo. Esa noche todavía dormimos juntos, pero todo lo que hicimos fue dormir. A la mañana siguiente, Janet se fue a Chicago para pasar tiempo con sus padres. Odio a mis padres. Durante la última semana, hemos estado corriendo para convertir la sala de medios en un dormitorio. Parece que tendremos un invitado especial que necesita su propia habitación. Estoy durmiendo en el suelo de la sala de estar como un maldito cachorro. Y su invitado especial tendrá la habitación. Incluso dejé de intentar mudarme al sofá en medio de la noche porque si mi papá me atrapa en el sofá durante sus viajes nocturnos al baño, se enoja. He renunciado a la idea de iniciar mi propio negocio y decidí elegir la segunda opción. Encontrar otro hombre. Solo he tenido tres citas en las últimas siete semanas. Ninguna de ellas fue prometedora, excepto una. Los dos primeros chicos fueron terribles. El primer chico era un corredor de bolsa y era lo suficientemente rico como para llevarme a un restaurante francés muy exclusivo. Nos sentamos en un reservado en la esquina lejana. Pedí una mesa más cerca de la entrada o en el centro, pero cuando el jefe de camareros preguntó dónde quería sentarse, mi acompañante señaló los rincones oscuros en la parte de atrás. Es más romántico allí. Mi acompañante me dijo que la cena estuvo genial y luego me llevó a su casa. Tan pronto como entramos, se fue a su palacio por la noche. Sacó una botella de vino y luego me dijo que me quitara la ropa. ¿Qué? Pregunté. Quítate la ropa, dijo él. U.M. No hago nada sexual hasta al menos la tercera o cuarta cita. Dije en estado de shock. Parecía tan sofisticado. Escucha, me sou, dijo él. Mabel, lo corregí. Como sea, dijo él. Te llamé esta noche porque la mujer que reclimente me interesa está ocupada con algo. El único futuro para nosotros es una relación de amigos con beneficios. No estoy interesado en ser tu amigo sin beneficios. Así que si quieres esperar hasta tu tercera o cuarta cita, estás loca. Ni siquiera habrá una segunda cita. Ahora quítate la ropa. Llévame a casa ahora, dije. Eres una chica grande, dijo él. Sal. Luego me abrió la puerta. ¿Puedes al menos llamarme un taxi? Le pregunté. Está bien, dijo. Eres un taxi. Honestamente, quise decir otra palabra que empieza con C. Pero si quieres ser un taxi. Lo siguiente que supe, él cerró la puerta y no tenía idea de dónde estaba. Afortunadamente, conocí a la dirección de mis padres. Empecé a caminar hacia la carretera principal. Vi algunas tiendas y restaurantes allí a los que podría llamar. Desafortunadamente, antes de llegar allí, empezó a llover ligeramente al principio, pero para cuando llegué a la carretera principal, caía como si se vertieran cubos. Entré en la tienda pareciendo una rata mojada para llamar a un taxi. Mi segunda cita fue más memorable. Conocí a un chico en Internet. Era uno de esos sitios de buscarpareja.com. Era exactamente lo que estaba buscando. Un caballero rico y distinguido que amaba las cosas finas de la vida y era generoso. Exactamente lo que esperaba que Dave llegara a hacer. A las 7.30 pm, la limusina se detuvo frente a la casa de mis padres. Salí y me senté en ella. Allí, en el asiento trasero, estaba el hombre más anciano que había visto en mi vida. Era más viejo que mis abuelos. Cuando murieron, incluso tenía un tanque de oxígeno incorporado en la limusina. Lo primero que me dijo entre respiraciones entrecortadas fue que era mayor de lo que le había dicho. También dijo que estaba un poco pasada de peso. Antes de que pudiéramos salir de la manzana, trató de apretar uno de mis pechos con su mano huesuda. U.M., ella es un poco blanda, dijo frunciendo el ceño. Luego sus ojos se revolvieron y comenzaron a sonar todo tipo de alarmas. El conductor detuvo el auto y se metió en el asiento trasero, comenzó a inyectarlo y a golpearlo en el pecho. Mientras trabajaba en el anciano, me miró y me dijo que saliera del auto. Estábamos a unas 5 millas de la casa de mis padres. Mientras comenzaba a caminar, noté una tienda donde probablemente podría llamar a mi papá. Me dirigí hacia la tienda. Dos tipos saltaron del callejón y me arrastraron hacia adentro. Uno de ellos agarró mi bolso y empezó a revisarlo. Todo lo que tienes son 3 malditos dólares, exclamó. ¿Dónde está el resto? Eso es todo lo que tengo, me encogí de hombros. Estoy pasando por un divorcio. Bueno, mírate, exclamó. De acuerdo, quítate la ropa. No tenemos toda la noche. De ninguna manera voy a desnudarme en un callejón para que tengas sexo conmigo, grité. Su compañero se acercó y me golpeó fuertemente en la cara mientras mi cabeza empezaba a girar. Se rió de mí mientras me quitaba muy suavemente la falda. Entonces él me quitó la parte de arriba, casi con amor. Estaba parada en un callejón solo con mi sostén y mis bragas, frente a dos hombres cuyos rostros no podía ver por las máscaras que llevaban puestas. No podía creer lo excitada que estaba. Pero han pasado unos meses desde que tuve sexo. Dos chicos agarraron mi ropa y empezaron a retroceder. Oye, ¿no vas a hacer esto? Pregunté. Ni de coña, dijo el primer chico. Además, dijo el segundo chico, tus pechos parecen bastante suaves. Podemos vender tu ropa en esa tienda de la calle y conseguir suficiente dinero para una chica disponible. Luego me dejaron parada allí desnuda. ¿Qué más podría salir mal? Pensé en ello y luego sentí la familiar humedad en mi cabello mientras escuchaba el sonido de un pájaro encima. Maldición, pensé. Y tenía razón. Mi tercera cita fue la peor. Casi tan pronto como entramos en su auto, empezó a molestarme. Intentó tocar mis pechos en secreto. Intentó tocar mis piernas mientras conducía. ¿Dónde estamos? Pregunté. ¿A dónde vamos? Estamos aquí, dijo él. Pero es un estacionamiento, dije. No te llevan al estacionamiento en una cita, cariño, dijo él. Esto no es una cita. Eh, dije. Estaba confundida. ¿Qué quieres decir con que esto no es una cita? Le pregunté. Escucha, hermanita, dijo él. Ya has tenido unas cuantas citas malas, ¿verdad? U.M., sí, dije. ¿Cuántas citas malas has tenido? Unas cuantas, ¿verdad? Preguntó. Más que unas cuantas, dije. Pensé en todas las terribles citas en las que había estado antes de conocer a Dave. Luego empecé a pensar en Jeff y en todos los chicos que conocí después de casarme con Dave. De repente me di cuenta de lo tonta que había sido. Dave me adoraba como si fuera especial. A medida que envejecía, Dave cambiaba. Me amaba más. A medida que mi trasero se hacía más grande, a Dave empezaron a gustarle las mujeres con traseros grandes. Cada otro hombre con el que salía pensaba que era solo otra pieza de carne. Incluso ese mentiroso de Jeff, que comenzó todo. Bueno, continuó mi testigo, cuando una chica tiene una cita mala, pierde tiempo. Cuando un chico tiene una cita mala, pierde tanto dinero como tiempo. Y más a menudo de lo que no, se necesitan varias citas solo para averiguar si habrá sexo, y aún así es al menos una o dos veces antes de saber si ella es buena en ello. Sí, eso es verdad, dije. Es más difícil para los hombres. Por eso empecé a hacer audiciones antes de encontrarme con alguien, dijo él. Esto no es una cita. Esto es tu audición. No me malinterpretes, me caes bien, pero no puedo cambiar las reglas, dijo. ¿Qué debo hacer en la audición? Pregunté. ¿Debería contarte sobre mí y mis preferencias? U.M., no, cariño. Guarda las tonterías románticas para la cita. Podrías empezar desnudándote y tumbándote en el asiento trasero. Sonrió. ¿Esperas que tenga sexo contigo para conseguir una cita? Grité. Él simplemente asintió. Entonces, ¿qué pasa si decido no hacer esto? Sonreí burlonamente. Él simplemente encogió los hombros como si no le importara. Tienes un largo camino a casa, cariño. Será mejor que empieces, dijo. Metí una pierna fuera del coche y miré hacia arriba. Varias palomas enojadas estaban dando vueltas por la zona. Parecía que iba a llover. De acuerdo, dije. Cualquier cosa que él hiciera conmigo tenía que ser mejor que ser orinada por las aves y empapada por la lluvia. Menos de cinco minutos después, estábamos teniendo sexo en el asiento trasero de su coche. Miré hacia arriba al tapizado de su coche, tratando de pensar en cómo iba a recuperar a Dave. Claramente, salir en citas no estaba funcionando. Tuvimos sexo dos veces antes de que me llevara a casa. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que Dave Reclimente era especial. Parecía ser el único hombre que sabía hacer el amor. Cada otro hombre con el que he dormido solo buscaba su propio placer. Todos me usaron. Dave Reclimente me amaba y Reclimente lo estropee. Tan pronto como mi acompañante se detuvo en la casa de mis padres, salí del coche lo más rápido posible. U.M., nena, gracias por escucharme, dijo. Pero no estoy seguro de querer salir contigo. Eres como un pedazo de madera en la cama. Estaba a punto de explotar de risa hasta que noté a mi mamá, papá y hermana parados en el porche con la boca abierta de sorpresa. —¡Eres una chica fácil! —exclamó Janet. Regresó a la casa. Mamá y papá la siguieron, dejándome sola. —¡Mabel, qué demonios te pasa! —preguntó mi papá. —¿Por qué Janet tiene su propia habitación? —Pregunté. —¡Janet no está casada! —respondió mi papá bruscamente. —Ella no tiene un esposo al que volver y está pasando por un periodo emocional en este momento. —¡Papá, la próxima semana, si no juego bien mis cartas, no tendré un esposo al que volver! —¡Easer! —¡Lloré! —Luego entraron Janet y mamá en la habitación. —Mabel engañó a Dave bruscamente, dijo Janet con brusquedad. —La atraparon y toda la ciudad supo lo que estaba pasando. —Así que todos nos unimos para ayudar. —¿Cómo la atraparon? —preguntó mi padre. —¿Sabes cómo van de carro en carro en el camino de entrada y muestran a la gente en la pantalla grande? —Mi padre se rió ante esto. —Es realmente gracioso cuando atrapan a alguien comiendo o con mostaza en la cara. —Se rió. —Bueno, atraparon a tu hija con un tipo apretándole los pechos mientras ella lo complacía, dijo Janet con brusquedad. —Casi todo el mundo en la ciudad lo vio. Se reunieron y le pidieron que firmara la que emitió el juez. —¿Qué es OND? —mamá preguntó. —Un engaño de una noche, dijo Janet. —En nuestro estado, un divorcio lleva un mínimo de 60 días. —En 10 días, Mabel y Dave firmarán los documentos finales y se divorciarán. —Tendrán una reunión para decidir si quieren cambiar los términos del divorcio que Mabel firmó. —Lo firmó bajo coacción. —Creo que la habrían embreado y emplumado si no lo hubiera hecho. —Pero una vez que firmó ese documento, esencialmente tanto ella como Dave podían hacer o no hacer lo que quisieran con quien quisieran. —Así que puede que sea una chica accesible, pero es legítimo. —Y lo será aún más la próxima semana cuando firme los documentos finales. —No estoy firmando nada. —Exclamé. —Durante los últimos meses, me di cuenta de lo que tenía y quiero a este idiota de vuelta. —Sabes, puedo envolverlo alrededor de mi dedo meñique así. —Cuando me vaya a la corte mañana. —Pasaré toda la semana entre el divorcio de Jeff y el mío tratando de recuperar a mi esposo para que esta pesadilla pueda terminar. —¿Por qué estás aquí, Janet? —Y no trates de impedirme recuperarlo, pregunté. —No quiero que él tome decisiones sobre cómo dirigir su vida por lo que yo quiero, dijo. —Dave es así. Probablemente sea la persona más amable que conozco. Quiero que entienda lo que él quiere y lo que lo hará feliz. No quiero verlo hacer nada porque está atrapado en ello, no importa qué. —Esto. Luego se fue a su habitación. Dos días después, bajé del autobús y tomé un taxi a mi casa. Sorprendentemente, las cerraduras de las puertas no estaban cambiadas. Incluso mis llaves estaban sobre la mesa en el pasillo. Esto era una buena señal. Dave no cambió las cerraduras porque quería que estuviera aquí. Subí las escaleras y me di una buena ducha por primera vez en mucho tiempo. Miré a través de mi armario de ropa bonita para elegir un conjunto. Elegí un hermoso vestido y un conjunto de sostén y panty casi transparente. Los pantys deben haber encogido durante el lavado. Me costó trabajo ponérmelos en el trasero. Cuando lo hice, quedaron tan apretados que dejaron arrugas en mis piernas y el elástico de la cintura se rompió. Por supuesto, el sostén todavía serviría. Tampoco pude ponerme el vestido. Tuve que elegir un atuendo diferente. También estaba ajustado, por supuesto, pero al menos lo logré. Se suponía que debía comparecer en la corte a las diez y eran las nueve de la mañana, así que tenía que irme. Me hundí en los asientos mullidos de tu auto. Maldita sea, lo extrañaba. Conduje hacia la ciudad y acababa de entrar en la plaza de la ciudad cuando un Mustang blanco pasó volando junto a mí. Era un buen coche. Quizás podría hacer que mi esposo atascado en el barro cambiara su viejo Mustang oxidado por uno de estos. El auto se estacionó unas pocas plazas alejadas de mí. Era bueno ver a gente nueva mudándose a la ciudad. Cuando el chico se bajó del auto, se me cayó la mandíbula. Era Dave. Mi esposo Dave. Había perdido alrededor de trece, se había cortado el cabello. Estaba más guapo que nunca. Desapareció mientras lo miraba. No podía esperar a que llegara a casa por la tarde. Tal vez incluso lo visite en el trabajo. No he estado allí en años, así que era hora de visitar. De repente, recuperarlo no era sólo algo que tenía que hacer para sobrevivir, sino algo que realmente quería hacer. Me senté y observé desde el fondo de la sala del tribunal como el honor de un hombre era destruido. Podría haber estado allí si no fuera por mis amigos, pensé si en el juez, el sheriff y tantas otras personas, especialmente Janet, estaría en la misma condición que este pobre tipo. Su esposa era dominante y parecía disfrutar de todo lo que le sucedía. ¿Era Mabel mejor? Seguro. En nuestro matrimonio yo controlaba el dinero, pero Mabel me controlaba a mí. ¿Cuál es la diferencia? Aunque quería haber humillado a Jeffrey, fue demasiado. Mabel se acercó al podio y contó su versión. Esto me dijo un poco más sobre lo que estaba pasando entre ella y Jeffrey, o al menos tanto como estaba dispuesta a admitir en la corte. El caso dejó a pobre Jeffrey sin nada más que la ropa que llevaba puesta y mi simpatía mientras su esposa y su poderoso equipo de abogados se marchaban. Me miró y asintió con la cabeza. Parece que ahora te toca a ti, dijo. Enséñale una lección a esa zorra. Me di la vuelta para irme, y mientras salía de la sala del tribunal, Mabel corrió hacia mí. Dave, cariño, lo siento mucho por todo esto, dijo. Creo que mis hormonas estaban fuera de control. No sé qué me hizo hacer eso. Creo que algo estaba mal. Mabel, ¿te ves? Eh, diferente, dije, y luego empecé a alejarme. Espera, Dave. ¿Te vas a casa? ¿Quieres hablar? Tal vez podríamos cenar juntos, preguntó. No lo creo, Mabel, dije. Nos vemos en el tribunal. Sonreí y silbé mientras me alejaba de ella. Finalmente sabía lo que quería y qué debía hacer. Ocho días después, Janet regresó a casa. Milly fue la primera persona que encontró cuando llegó al estacionamiento de la tienda. Hola, Milly, dijo. Perdón por eso que pasó hace unas semanas. No te preocupes por eso, Milly dijo. Ambas estábamos detrás del mismo chico. Sucede. ¿Has escuchado las noticias sobre tu hermana? Preguntó Milly. Janet negó con la cabeza. Ella y su esposo decidieron vender esa enorme casa y mudarse. Condujeron por aquí con ese auto elegante durante una semana, dando órdenes y comprando cosas. No pueden esperar para irse de aquí. Supongo que muestra que pueden ganar algo de dinero, dijo Milly. Después de todo lo que ha pasado, el divorcio y todo, pensarías que tendría un poco más de carácter. Bueno, una vez que lo consigues, siempre lo consigues, supongo. El corazón y el estómago de Janet se hundieron. Realmente creía o esperaba que Dave fuera más fuerte. Pero tendría que seguir viviendo su vida. No tenía otra opción. Condujo hasta su casa y vio un Mustang blanco en su entrada. Dave siempre fue generoso. Quizás le dejó el auto como un recuerdo de su tiempo juntos. Si tan solo supiera cuánto significaba este tiempo para ella. Cuando accidentalmente reveló sus verdaderos sentimientos, supo que tenía que dejarlo. Luego, a la mañana siguiente, mientras hablaba sobre el tiempo, descubrió otra razón para dejarlo ir. Intentó abrir la puerta y le costaba hacerlo cuando de repente la puerta se abrió de repente y se encontró en un abrazo, siendo estrojada sin piedad. «Bienvenida a casa», dijo Dave. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella bruscamente. «¿No deberías estar con mi estúpida hermana? ¿Por qué debería estar con ella?». «Janet, te amo», dijo. «Estamos divorciados». Le di la casa y algo de dinero y le dije que vendiera la casa y obtuviera más dinero y se fuera. «Si no vende la casa en seis meses, solo recibirá cincuenta mil y derribará el edificio y lo convertirá en un complejo deportivo para niños de ambas ciudades». «¿Dónde vas a vivir?», preguntó. «¿Contigo?», dijo. «Espero que sí. Pero puedo dormir en la habitación de invitados si quieres». «Oh, no, amigo». «Ya hemos hablado de esto», dijo, lanzándole los brazos alrededor de él. Luego lo llevó hacia el columpio en el porche. «Dabe, la habitación de invitados pronto desaparecerá». Ella sonrió. «¿Finalmente has decidido entrar en el siglo XXI y convertirla en una sala de medios como tus padres?», preguntó. «¡U.M., no, cariño», dijo ella. «Eventualmente se convertirá en un dormitorio, pero será algo más durante un par de años. Así que terminaré teniendo mi propia habitación», dijo él. «¡Oh, Dios, tonto!», exclamó ella. «Me has dejado embarazada». «Se supone que esto será una guardería por un tiempo, y luego lo convertiremos también en un dormitorio para nuestro bebé». «También te amo». «Bueno, me alegra no haberle dado todo nuestro dinero a tu hermana», dijo él. «¿Por qué?». Ella sonrió. «Estaremos bien». «Sí, pero la próxima vez que te embaraces, tendremos que añadir otra habitación a la casa», dijo él. «¿Quién es el nuevo hombre de Mabel?», preguntó Janet. «Jeffrey». Dabe se rió. «Me reuní con ellos el día en que Mabel y yo firmamos nuestros documentos finales de divorcio. Les ofrecí un millón de dólares y una casa para dividir, ya que Janet solo iba a recibir unos miles de dólares en un periodo muy corto y Jeffrey estaba prácticamente sin hogar y sin dinero», acordaron. «Pero añadía algunas condiciones, lo que hizo que Janet sonriera, besándolo y aferrándose a él. Bueno, aunque se odian ahora, solo cobrarán mientras sigan juntos. Si alguno de ellos abandona al otro o engaña, pierden todos los derechos. Lo curioso es que Mabel ha ganado al menos 22 kilos y Jeffrey ya no está interesado en ella, si alguna vez lo estuvo. Él la culpa de arruinar su matrimonio y carrera, y ella vio lo cobarde y patético que es, y lo culpa por el fracaso de nuestro matrimonio, así que lo odia con pasión. Sin embargo, hay solo dos cosas que odian más que el uno al otro. «¿Cuáles dos cosas?», preguntó Janet. «Trabajar y no tener dinero», dijo Dabe, sonriendo. «Se matarán mutuamente», dijo Janet, estirando sus largas piernas sobre las suyas y colocando sus manos sobre su vientre apenas redondeado. «Aún no te acomodes demasiado», le dije. «Todavía tenemos cosas que hacer». «¿Cómo cuáles?», ella preguntó. «Bueno», dije, «cuando todo esto comenzó, era un hombre felizmente casado». «Ahora vuelvo a ser feliz, pero no casado». Janet me miró con lágrimas en los ojos. «¿Quieres decir?», dijo. «¿Quieres eso?». «Sí, sí», dije. «Necesito el número de teléfono de Millie». Janet me lanzó al suelo del porche y me miró con un destello malévolo en los ojos. Sentí el área cerca de mi muslo. «Oh, maldición, Janet, lo rompiste», dije. «Lo siento, cariño», dijo. «¿Es una pierna o una cadera?». «No soy tan viejo», respondí bruscamente. «Rompiste la caja con tu anillo de bodas». Ella me volteó y comenzó a buscar en mi bolsillo hasta que algo más salió a la vista. Pude ver que lo notó. Encontró la caja y la apartó mientras me quitaba los pantalones. Justo allí, en su porche. «¿Te gustaría ver el anillo primero?», pregunté. «No me malinterpretes», dijo. «El anillo es importante, pero no es como si fuera a decir que no. He querido esto la mayor parte de mi vida. Pero tan importante como es el anillo, eso es más importante». Luego tomó la caja y el anillo y se dirigió a su auto. «Janet, ¿a dónde vas?», pregunté, confundido. «Tengo que mostrar mi anillo a Millie y esas zorras en el pueblo para que te dejen en paz». Ella sonrió. «Janet y yo nos casamos, tuvimos cuatro hijos y vivimos felices para siempre. Menos de un año después de nuestra boda, aproximadamente tres meses después del nacimiento de nuestra hija mayor, Mabel apareció en el pueblo. Ella y Jeff gastaron todo el dinero y rompieron. Jeffrey terminó en la cárcel por cheques sin fondos. Se dice que él y su compañero de celda, Babe, son bastante felices juntos. Mabel necesitaba un trabajo. Tuvimos un problema porque no tenía habilidades. Pero la familia tiene que ayudar a la familia, y como era la hermana de Janet, la contratamos como repartidora por el salario mínimo. Vive en un pequeño apartamento que construimos encima del garaje. A veces le pagamos más para que cuide a los niños mientras Janet y yo salimos y nos divertimos. Decidimos que el título en desarrollo infantil debía servir para algo. A veces Janet y yo la vemos mirando con nostalgia y simplemente sonreímos y saludamos. Sé que hay quienes piensan que se fue demasiado fácil después de todo lo que me hizo pasar, y pueden tener razón. Pero por otro lado, dicen que la mejor venganza es una vida bien vivida. Soy extremadamente feliz. Amo a Janet y a nuestros hijos y mi vida mucho más de lo que alguna vez amé a Mabel. Janet está emocionada de que finalmente me haya conseguido, y Mabel debe mirarnos todos los días y pensar en lo que perdió y en lo que podría haber sido. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo error no te engañe. Y adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.